Libre Radio, tu canal deportivo en Youtube Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados Twitter, arroba, Deporte-Libre Instagram, Deporte-Libre WhatsApp, 096-611-651 Tu deporte favorito Fin de espacio publicitario Bueno, ahora sí, ahora sí, no toco más nada No toco más nada porque estábamos probando una cosa nueva Pero bueno, vamos a tener que seguir estudiando un poco Porque se empezó a trancar un poco el equipo acá No vamos a tocar nada, vamos a dejarlo así Les pedimos disculpas a la gente ahí que nos estuvo escuchando en Youtube Llega a leer un comentario de Miguel Esteban Posada Bueno, disculpas para ustedes, también para la gente Ya está, no vamos a tocar nada No tocamos nada más Seguimos al aire ahora sí Parece que está todo solucionado Pero lo que venía contando antes de poner la pausa Ya la gente de la web ya lo escuchó Pero vamos a resumir un poco la situación Este, los hechos que habían acontecido el pasado sábado a la noche Al haber finalizado la primera parte Este, bueno, con hinchas que se terminaron peleando entre sí Pero, hablando de pelear, pelear Piña van, piña vienen, ¿no? Este, por lo que me llegaron a contar No voy a dar nombre, pero Este, también por lo que habíamos visto un poco desde Desde lejos Sobre todo con los compañeros que estaban ahí en el campo de juego En una situación, en un contexto donde Racing sinceramente está hoy puntero de campeonato Teniendo en cuenta que Si hoy le ganamos a Atenas estamos a un paso de la primera edición del fútbol uruguayo Y más si le ganamos a Este, a Cerro Tranquilidad, muchachos Vamos a lograr el objetivo que nos buscamos cada uno de nosotros Y tratar por lo menos de ir cambiando un poco el tema, ¿no? Porque si no, lamentablemente Nos perjudicamos entre sí Y sobre todo perjudican al equipo Perjudican al equipo Vuelvo a repetir, ya tenemos el tema solucionado en nuestro canal de YouTube Por ahora, esperemos que no se corten nunca más Este, no sé qué pasó Sinceramente Me estaba subiendo niveles que no, que conozco yo por qué Si tengo todo normal Pero bueno, ya estamos, ya estamos estables Y esperemos que continúe así Tuvimos que sacar un par de cositas Porque también se ve que había algo que nos estaba Trancando el temita Pero, como decíamos Que no pase más esto Que no pase más Porque Lo que fue el temita Del partido Ante la luz Contra un equipo, sinceramente, de la luz Que Muchachos Están Prácticamente jugando Con la mañana En el fondo Y es que tampoco Racing Ha podido hacer mucho Porque aparte tenía Suspendido Juan C. Rivero Que hoy lo tenemos de vuelta Verón Lupi, sinceramente, fue Este Uno de los Claves A pesar de lo poco Que había hecho Este Racing en ataque Fue Uno de los Este Pilares que Estuvo El conjunto de cerveceros Ante la luz El rubro Varela sigue Sorprendiendo Prácticamente Creo que ya nos sorprende más Porque Cada vez que Que va un partido Siempre lo hace Lo hace De buena manera Y siempre está Colocado como Como Juegor del partido En las encuestas que pone La gente de la agrupación Mulialuca A la que le mandamos Un saludo Y ojo Porque el próximo miércoles Este miércoles Vamos a tener un nuevo programa Pero el próximo miércoles Vamos a estar Este Con Otro programa más De Somos Racing Repasando bien Este Lo que fue la Ojalá Victoria del domingo Y también Otra cosa Para destacar Vamos a tener La palabra De gente De la agrupación Mulialuca También Vamos a estar Hablando Teniendo una Buena nota Y para que ustedes También nos enteren Un poco De lo que ha ocurrido En estas Últimas semanas Ahí en el Parque Osvaldo Roberto En la sede De Racing Que están Trabajando Como nunca Bueno Están trabajando Sí Siguieron trabajando Como nunca Pero Este Se dan Notado Cambios Tremendos Mucha gente También había preguntado Cuando se inauguran Las obras A ver Las obras Si mal no me equivoco Ya se habían inaugurado Este Hace Ya unos Unas semanas atrás Este Somos Racing Estuvo ahí Estuvimos cubriendo Para Para redes sociales Nos pueden seguir Arroba Somos Racing Barra baja Uy Repito Arroba Somos Racing Barra baja Uy Nos pueden seguir ahí Y se puede Y bueno Se van a enterar De varias cosas Ya está confirmado Racing Está confirmado Conjunto Cervecero Ya lo vamos a estar Dando nomás En un ratito Pero Como le venía diciendo Vamos a tener Ese miércoles Esa gran nota Con dos integrantes De la agrupación Este miércoles Vamos a estar Hablando bien De todo Lo que sucedió Este partido También vamos a estar Hablando De lo que sucedió El partido Ante Ante la luz Porque también Lo amerita Que opiniones Tenen ustedes También Y bueno Trataremos De ser Este Con opiniones No sé Si se podría hablar Bastante Bastante fuerte Con el tema Opinión Pero Trataremos De que Nuestra opinión Sea bastante Realista Y no para Vender humo Que nunca Lo hicimos Nunca vendimos Humo Pero Para que ustedes También Entiendan La postura De que Tenemos Cada uno De nosotros Porque es sano Tener una opinión Diferente Es sano Y también Está bueno Que ustedes Ustedes Como oyentes Manden Sus Sus Preguntas Porque Es bastante Bastante Interesante Y de cambiar Opiniones Eso sí Que sean Buenas Opiniones Y no Insultos Ni nada Porque lamentablemente No lo vamos a leer Y si son insultos Lamentablemente Ustedes Van a ser Bloqueados Temporalmente Para que Se le bajen un poco El tema del ánimo Vamos a leer Vamos a leer Ese comunicado Si les parece Este Que había lanzado La asociación La página oficial De la asociación Civil Carta abierta Entre comillas A los nuestros A nuestro cuerpo técnico Y jugadores Nuestro mayor apoyo Y solidaridad Por los hechos Acontecidos El partido pasado Nuestra querida familia De hincha Les pedimos su apoyo Para con nuestro equipo Sabemos que están Haciendo el máximo esfuerzo Por conseguir el objetivo Y si permanecemos Juntos Y unidos Pronto podremos A celebrar el tan ansiado Censo La unión Hace la fuerza Vamos a raci Washington Lizardo Racing Club de Montevideo Presidente de la asociación Civil Ahora Yo lo que no entiendo Por culpa de unos pocos Meten a todos los hinchas En la bolsa Por culpa de unos pocos Yo sé que Vuelvo a repetir Como me había arrancado Esta segunda rueda No estábamos de todo conforme Con lo que estaba Racing presentando Pero Por culpa De unos pocos hinchas Que estaban Ahí nomás Para molestar Metieron a todos los Hinchas Que estaban Apostados en la tribuna Visitante del Palermo En la misma bolsa Y es algo Que a mí Sinceramente Me enoja Bastante Que se meta A todos los hinchas Por culpa De unos pocos Que nomás Empezaron a A molestar ahí Bueno Para Por lo que sabemos Tampoco estamos De todos certeros Con el temita De la A ver De cómo fue La situación Pero por lo que sabemos Nosotros Varios hinchas En este caso Creo que eran Tres o cuatro Fueron a A insultar Se ve que A jugadores suplentes Que estaban haciendo El calentamiento Antes de arrancar El segundo tiempo Santín los vio Este Fue a increpar A esos hinchas Que Yo sé que Santín Está Tiene El debe Con la Con la hinchada Por el tema De lo que sucedió El año pasado Aparte lo habíamos hablado Fuera del aire Con los compañeros Antes de arrancar Esta transmisión Bueno Antes de arrancar Esta transmisión Sino Días atrás Yo sé que está En el debe Pero A ver Él Se sabe Que en cualquier momento Pudo explotar Y explotó ahí Porque prácticamente Se Se Hizo el cara a cara Contra los hinchas Que estaban apostados En el alambrado Haciendo Haciendo Quirompo Y después Llegaron Otros hinchas Más Para sacarlos De ahí Y decirles No muchachos No puten No hagan nada Vamos a apoyar Y ahí bueno Empezó este Tema de la De la petera Y terminó Todo En contexto Con el que Tarra se envuelve a repetir En esta segunda división Profesional 100 Punteros De la tabla De la que nos va A dar el ascenso Con 46 puntos Que Estamos a dos de la luz Hoy si le ganamos Volvemos a tener Esa ventaja Contra el equipo De Aires Puros Llegaremos a 49 Y estaremos a un paso Del ascenso Para el partido Antecer Vamos a apoyar Un poco más Dejemos las críticas De lado Apoyemos un poco más Tranquilicémonos Y está Y ir para adelante Y hoy Más que nunca Apoyarán De un equipo De Atenas Que vuelvo a repetir Viene de ganarle Dos a uno A cuentos de las piedras Pero En una situación Dirigencial Totalmente Prendía fuego Atenas Vino a ser de local A ser de local Acá en Montevideo Sabiendo que La localidad de ellos Es de allá en Maldonado Y en San Carlos Que bueno Tuvieron que hacer algo Para que vuelva A fijar El estadio de Atenas De San Carlos Para jugar partidos Porque no estaba Permitido todavía El estadio Por suerte Bueno Se calmó un poco Las aguas Lamentablemente En Atenas Y que bueno Hoy Racing Se va a enfrentar Ante un conjunto De Maldonado Que a pesar de todo Que a pesar de haber ganado Juntos de las piedras No viene Del todo Del todo bien Ya tenemos a los compañeros Acá Con nosotros Saludar a todos Y disculpen Los inconvenientes Vuelvo a repetir Con tema de nuestra transmisión YouTube Ya estamos saliendo Normalmente No voy a tocar más nada Pero Eso sí Perdón El quilombo De ahora Y bueno Ya nos están escuchando Normalmente Voy a arrancar por usted Pablo Javier Que lo voy a presentar A falta nada más Ni nada menos Que 13 minutos Añada Añadamos 5 minutos más Con el tema De que No estamos Estamos en Uruguay Sobre todo No somos Puntuales Así que bueno ¿Cómo le va Pablo? Muy buenas tardes Para usted ¿Qué tal? Buenas tardes Para todo el pueblo cervecero La gente cervecera Y todos los que nos están escuchando Que no pueden quizás Ver el encuentro Y nos están escuchando De diversos lados Del país Y del mundo Buenas tardes Enzo ¿Cómo le va usted? Bien Bien Pasé calor Pasé calor hoy Antes de que ustedes Estuvieran en la llamada Por Bueno Por problemas técnicos Bueno Pero nosotros sabemos Que usted es el mejor técnico Cervecero Hasta mejor técnico Que es Antilles Le diré Así que Linda tarde Como para arrancar ¿Pasamos con Fermín? Está escuchando un poquito mal Pablito ¿Por? Está solucionando también Ahí, ahí, ahí Ahí se le escucha bien Se ve por tema de conexión Pero bueno Es normal Ahí, ahí se le escucha bien Bueno Estaba diciendo Que pasamos con Fermín De morirnos de frío El otro día A estar Los dos De manga de camisa Acá en la En la cabina Que Que nos Se dio La gente Por la raya Les fue por 890 Le mandamos un beso A Nico Pirri Y al amigo suyo Mauricio ¿Ves que se llama? Sí, Mauricio Rayet Su amigo Ah, Mauricio Mi amigo Mi amigo Mauricio Le mandamos un beso Le contamos a la gente Que Racing Está haciendo El precalentamiento Previo En este momento Se está retirando De la cancha Los goleros Que serán Martí Corena Y el Chupete Drio Sola Y Continúan Tenemos una novedad Que te la va a contar Fermín En minutos Tenemos una novedad Sobre Sobre Racing Es una novedad Que solamente nosotros Que estamos acá La tenemos Y es una mala noticia Además Fermín ¿Cómo le va? ¿Qué haces Pablito? ¿Cómo andás? Buenos días Buenas tardes para vos También Buenas tardes para Enzo Para toda la audiencia Enzo, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, Fermín? Bueno, buenas tardes Yo también me equivoqué Buen mediodía Estamos a 10 minutos De que sea la tarde Pero seguimos Bueno, se entiende Bueno, respecto a la novedad Que manejaba Pablo Es hoy la ausencia De Verón Lupi En el equipo titular Y en el banco de suplentes A priori Cuando llegamos acá Al Palermo Con Pablo Estaba Haciendo trabajos Por su cuenta ¿No? Por separado Mientras estaba todo el plantel En el vestuario Verón Lupi Estuvo Estuvo haciendo Unos Trabajos Precompetitivos Por su cuenta Y bueno Finalmente Mientras todo el equipo Está entrando en calor Verón Lupi Está a un costado Estirando Se ve que Una molestia física Que lo va a dejar afuera Del partido De hoy Una baja sensible ¿No? Que tenemos De cara a lo que va a ser El partido Contra Atenas Que empieza En 10 minutos En teoría Pero después Salvo Salvo eso El resto Del equipo de Racing Hoy va Como siempre ¿No? Sin grandes novedades Ingresa Michael Ferreira En el lugar de Verón Lupi Mi amigo Michael Y después Es el mismo equipo Que viene De empatar 0 a 0 Con la luz También hay una Novedad del banco De suplentes Que es la aparición De Nicolás Martí Corena En lugar de Bueno De abadía Bueno Ahora sí El equipo de Racing Se retira lentamente Al vestuario Estamos a 10 minutos De comenzar Un nuevo partido Que nos puede dejar En la puerta Del ascenso Eso Y que sea así Ojalá Que nos dejen Bueno Nos dejen En la puerta Del ascenso Y que después El domingo Que viene Ya pasemos Esa puerta Y ya estemos En primera división Lamentablemente Nos toca jugar Contra Cerro A puertas cerradas Y es algo que A mí sinceramente Me resulta Difícil de comprender Si un equipo En su escenario En su respectivo escenario Hace quilombo Por cualquier cosa Clausulen el ingreso De los hinchas A ellos No a los que vayan A jugar De visitantes Yo sé Que bueno Después Puede pasar Que los hinchas De ese respectivo cuadro Después Bueno Este Cometan Vayan Al trócoli Para hacer quilombo Cuando finalice el partido Y se vayan Y se vayan Los hinchas visitantes Pero poneme seguridad Para que no pase eso Lamentablemente Recién no va a poder Estar con Con el grueso De los hinchas Que esperan Festejar el ascenso El domingo Todavía También Estamos Un poquito Tirándonos A la piscina Con el tema De que De que Capaz que hoy Perdamos Ojalá que no Ojalá que no sea así Pero bueno Vamos a saludar A ver si ya Tenemos algunos comentarios En Youtube Disculpen En serio Disculpen por lo Por lo que pasó en Youtube Miguel Esteban Posadas Ahora Si es que nos pone Buenas tardes Cervecero No toque nada Sale bien y se escucha No va a tocar más nada Nunca más No sé Que fue lo que pasó Sinceramente Después vamos a estar Este Viendo bien La Lo que El contexto Por lo que pasó Sinceramente Saludos Ahí también a Nenur Sí Fermín Contanos Que pasó Porque nosotros No estábamos No estábamos Con Pablo Escuchando Ahora queremos Queremos saber No, no Problemas técnicos Un problemita Que tuvimos Que se ve Que con el Con el Este Con el software Que tenemos Para salir al aire Tiró unos números Altísimos Como si se fuera A sobrecargar Y Obviamente No iba a explotar Ah, no iba a explotar Pero Sinceramente Yo desconozco Por qué fue esa situación Si siempre Hacemos lo mismo ¿No? Este Aunque cometí El error También De añadirle Un par De cositas Que se ve Que es por eso Pero bueno Yo sé que capaz Que durante Más adelante Y la transmisión De esta noche Vamos a estar Tranquilos con eso ¿Cómo me dijo? Que rompiste todo No, no, no Para nada Este No, aparte Si yo rompo algo Lo intento solucionar Mi estimado ¿Usted lo hace también? Obviamente Eso siempre Bien Bueno Me parece Bueno Ahí estaba Saludando A sus amigos Fermín Según Pablito Javier Saludos a Lenur Que nos pone Una pena Haciendo una gran campaña Este año Pero el fantasma De 21 Nos persigue Olió mucho Y a todo A ver Obviamente Olió bastante El año pasado Pero Ese fantasma Se va a ir Ya se está Ya se está yendo ¿Por qué? Porque estamos a nada Estamos a nada De estar en primera División Vamos Alentar un poquito Vamos a alentar Si es verdad Pero hoy Racing Está saliendo De gran pozo Institucional Que estaba Un Roberto Renovado Totalmente Dos complejos Uno de ellos A todo nivel Concentración Para juveniles Y deportivamente Con luz Este Eso es verdad Miguel La verdad Que es verdad Porque uno de los bastiones Que tenía Racing Más que nada El año pasado Y Bueno 2020 2019 Era el temita De la De la dirigencia O sea Cambió Parece ordenado Un poco Y esperemos Que siga así Y Nenú Que nos pone Si es cierto Y los frutos Se van a empezar A ver todavía Más al correr De los próximos años Saludamos a Pablo Bono Vamos el Bruja Y el Bono Suerte hoy A toda la familia Racingista Muchísimas gracias A Miguel Esteban Posados Hoy diría que Racing Es de primera Por lo que hay instalaciones De equipos Solo falta la confirmación En pocas fechas Se vendrá Y ojalá Y ojalá Que sea así Bueno Saludar a todos También los que Nos estuvieron escuchando Ahí por la web Porque ellos Si entendieron Desde el principio Porque seguíamos Al aire Por ahí Pero bueno Este Tiene por ahí Los 11 De Racing Fermín Que después En el informe Vamos a estar presentando Si usted Pablito Los tiene Los tengo yo Si querés Bien Vamos a ir con el informe Tiramos la La música Y baja Y ahí empieza usted Con el tema De los 11 Ya está confirmado Racing Para jugar a las 13 Horas En el Parque Palermo Discoteca AMI Tu discoteca Para tu fiesta O evento Contacto 96 152 100 Atención al público De lunes a viernes De 10 a 18 horas Nació en reducto Creció en Sallago Y nos enseñó En la escuelita De verde y blanco Bueno Vamos con los 11 Alumnos De la escuelita De Sallago Señores En el arco Inamovible Rodrigo Diozola Línea de fondo Y línea de cuatro Estará Agustín Pereira Por derecha Santiago Mourinho Y Diana La dupla de centrales Y por izquierda Inamovible Fabián Píriz Vamos al medio Con la línea de tres Que pone El gran técnico Santín Puntero del campeonato Va a ir con el Rulo Varela Por derecha Cabral En el centro Y Ochoa Por izquierda Cerrando Cerrando La delantera Mientras vemos Entrar a los Árbitros Al 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 Palermo Atacarán En Racing El amigo de Fermín Michael Ferreira Por izquierda Juanse Rivero Y de nueve Bien definido El goleador De campeonato Diego Viruta Vera Te paso Los suplentes Con la doce Martí Corena El cuatro Lalo El dos Barbosa El dieciséis Cifuentes El veinticuatro El pato Gregorio El veintitrés El Chucky Rodríguez El treinta Agustín Mechoso El diecisiete Lema El ocho Gorocito Y el veintiséis Piris Dirige tácticamente El gran técnico Damián Santín Muy bien Pasaban los once Conjuntos Cerveceros Estamos a poquito Minutos A tres minutos Para que arranque El partido Bueno Para que posiblemente En teoría Como dijo Fermín Arranque El encuentro El arbitraje Va a estar comandado Por Nicolás Viñolo Sus asistentes Javier Irazuki Federico Picardo El cuarto árbitro Va a ser Ignacio González Ignacio González Y bueno Cómo está el ambiente Ahí Caluroso Húmedo Más que nada Y algo con Y nubosidad Parece Pablo Sí Está lindo Está como para Venirse de manga corta Acá la gran mayoría De la gente De manga corta Queremos saludar A la gente de Atenas Que recién los contamos Con Fermín En siete Ahora son más Fermín son como veinte Los hinchas de Atenas De Racing Ya les digo Pará Déjame salir un poquito Un buen marco de público De Racing Tanto en la tribuna oficial Más contra el centro De lo que sería El centro del campo Y detrás del arco Se ven unos cuantos hinchas Lo de siempre La banda que está al firme Siempre Así que bueno Un buen marco de público Lindo Linda tarde Como para tener Un lindo partido De fútbol Esperemos que no sea Un partido chato Como el de La Luz Ojalá que no Que quiero destacar algo Pegaron más patadas Que el 2-20 Pelado Te juro Fue impresionante Lo que No sé si lo destaque Yo en la transmisión Pero lo que se pegaron En el partido Con La Luz Fue impresionante No fueron alevosas Las patadas Algunas sí Pero vos Fueron constantes Cortando el juego Dándose Dándose Dos equipos Que no vienen Demostrando eso Vienen demostrando Un buen juego Y por algo Son el primero El segundo Y me arriesgaría A decir Los próximos Ascendidos A primera división De forma directa Sería muy injusto Que ninguno de los dos Ascendiera de forma directa Mientras les cuento Que se vienen Sin aplausos Atenas Porque claro No tiene quien lo aplauda Pero bueno Ellos mismos se aplaudan Los aplaudimos nosotros Con respeto Que se merecen Está mi amigo Britos Están unos cuantos ahí No conozco los de Atenas Sinceramente ¿Tenés Atenas vos? Enso? Ya te lo voy a pasar Otra cosa para decirle No porque también Me había llegado un mensaje De que ¿Por qué el humo? Como si hubiera olor a humo Y todo Recordamos que bueno Hay un incendio En el delta del Paraná En Argentina Afectando el humo En ciudades del litoral oeste De Uruguay Que ya llegó también A lo que respecta A la capital aquí En Montevideo Así que por eso Es el tema Del humo Mucha gente también Estaba preguntando Vía Twitter Vía Instagram Así que bueno Es por eso Y esperemos que se solucione Y se apague Porque otra vez Con el tema Del humo Sí No, no, no Continúe, continúe Continúe No, no, pero Bueno, está Este Sinceramente A ver ¿Qué vas a decir? Dígale para que la gente Se ríe Porque con el quilombo Que toqué hoy Con el tema de la transmisión No se preocupe Enzo Todo se solucionó Y es lo importante Lo importante Es que todo se solucione Tuve que cortar Dos transmisiones De YouTube Porque estaban andando mal Y esta es la tercera La tercera Valencia Como la tercera Que raci va a ascender Bueno Exactamente Pero todo tiene solución Y sabemos A veces Mire Lo voy a hablar En temas aeronáuticos Lo importante Del piloto No es que sepa Pilotear bien de avión Sino que sepa Salir Y surcar Algunos inconvenientes Que pueda tener en el camino Y usted pasó lo mismo Es como un gran piloto Espectacular Espectacular Se viene Racing A la cancha Aplaudido por nosotros Por Fermín Fermín aplauda carajo Aplauda a nuestro equipo Está tibio Fermín Y no sé que le está pasando Había que explicarle Mi voto a Feno ¿Qué foto? Usted ya se sacó la foto Mira que yo sé Yo me sé mover Mi estimado Sí Sacamos la foto Justamente hablando del humo Fuera de joda Por lo que está pasando Por otros lados Digo Había humo en el Palermo Fue la foto que nos sacamos Con Fermín Acá enfrente de la cabina Que todo el humo vendimos Salado Salado Si viene esa foto Le invito a la gente Que después la vamos a La vamos a postear En las redes sociales Para que vean Espectacular La dupla que tuvimos hoy Bueno ya está posteando Hay de todo Hay de todo en la cancha Hay de todo acá En la cancha Si quieres después le paso El perfil de Somos Racing En Twitter en Instagram Yo no tengo problema ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pase y no Y tenemos Mientras Racing se va a sacar Mientras Racing se va a sacar La foto Protocolar Ahí Este Todos juntos Ahí Y mi amigo Michael Ferreira Sacándose con dos niños Varios niños Mi amigo Michael Ferreira Yo lo banco Hoy dos goles Hace Michael Ferreira Acuérdate de lo que te digo Hoy Racing gana 5 a 0 No, no Vale, porque usted ayer Mediante Vía WhatsApp Me dijo que hoy Ganaba Racing 4 a 0 Con tres goles de Lupi Ahora que Lupi está afuera ¿Qué va a decir? Y que el que lo suplante Haga los tres de Lupi ¿Qué le parece? No, no, no No muevo No muevo el resultado Exactamente Vamos a usar un paneo rápido Con el tema del once de Atenas Para la gente también de Atenas Que nos está escuchando Porque bueno Puede haber Sebastián Fassi Ayala Rodales Niski Acosta Jairo Coronel Fernández Inzarralde Escobar Arias Híbritos Esos son los once Del conjunto De San Carlos Para esta tarde A las trece Y va a quedar todo pronto ¿Qué cuadrazo? Su amigo Ayala Vos Niski es tremendo jugador Tremendo sabero Me acuerdo del año pasado En Rocha Ahí va Exactamente Eso lo iba a decir El año pasado o el otro Creo que nos convirtió Un gol en el dos mil veinte Sí, en el dos mil veinte Y el año pasado Sí, sí Bien Y me sorprende Junior Arias No lo tenía jugando en Atenas Pero jugó Junior Arias es Aquel que jugaba en Peñarol Y en Talleres de Córdoba Jugando en Atenas Es el mismo Muy bien Está todo Casi muy bueno Bien, está todo listo Para arrancar el partido Acá en el Padermo Vamos a ver Racing Pista al árbitro Nicolás Viñolo Arrancó el fútbol aquí En el Padermo Primera pelota de Ochoa Que remasto al arco Desde la mitad de campo Ya se la queda El arquero Fácil Desde el fondo va A ir saliendo Atenas de San Carlos Va Bueno, arranca con línea de trece Conjunto Carolino Viene la pelota Que ya recupera La mitad de campo El Ruro Valeria Juega a la derecha Está Agustín Pereira Viene el centro Arriba Se queda con la pelota El arquero Fácil Bueno, cierran Corrazzi Primera pelota De mitad de cancha Para arriba Intentando también Encontrar Alguna distracción Yo sigo Me sigo en la cabeza Con el tema de Alonso ¿El tema de qué? Ah, de Gol de mitad de cancha Alonso Me acuerdo, me acuerdo Va saliendo El conjunto Atenas Pelota Que en la mitad de campo Baja de cabeza El Ruro Valeria Viene a jugar Para que vaya a buscarla Michael Ferreira Recupera El número cuatro Hablamos de Niki Pelota afuera Va a ser lateral por derecha Que hace rápido Residencial Tiene nuevamente Michael Ferreira Pelota Para que vaya Por el sector izquierdo Avanzando Fabián Píriz Toca para Juanse Rivero Y ahí se viene El número diez Avanza Juanse Pelota para Píriz Píriz Que tira el centro Cerrado Segundo palo Ay, ay, ay Te la dejo a vos Enzo Después Con la Repetición televisiva Lo cierto es que Viene la pelota Desde el sector izquierdo Centro de Píriz En el segundo palo Aparecían dos hombres Uno cae Reclamó Racing Penal ¿Cómo la viste vos Pablo? No, no No alcancé a ver Desde acá Pero sí Una muy buena jugada Entre Rivero Que habilitaron muy bien A Píriz Y Píriz tiró un gran centro Lo que pasa es que No llegó Viruta a vera Y no llegó a otro jugador Que no llegaba a ver Quién era A concretar Y en el rechazo De Atenas Se 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 ilumbró Ahí una protesta Del jugador de Racing Pero desde aquí La verdad No lo pude ver Vamos arriba Nada Nada de acá Nada Perfecto Va saliendo Nisky Desde el fondo Pelotazo largo Vasca de cabeza Abritos Le queda Sin embargo A Ochoa Ochoa toca con Cabral Cabral que abre Más al sector izquierdo Para que aparezca La figura de Fabián Píriz Avanza el número 13 Pelota dominada Frena Píriz Retrocede Con Seba Diana Ya tiene el capitán Diana Toca con Santiago Mourinho Y ahí va lentamente Saliendo Racing Del fondo Mourinho Para Cabral Cabral Más al sector izquierdo Para que aparezca Píriz Píriz Toca con Juanse Rivero Que se posiciona En campo rival Rivero con la pelota Para Ochoa Avanza el número 28 Posición adelantada Le cobra el árbitro Del encuentro Va a ser Tiro libre Indirecto Que le corresponde Atenas Discoteca AMI Tu discoteca para tu fiesta O evento Contacto 9-6-152-100 Atención al público Que jueves a viernes De 10 a 18 horas Bueno pelota afuera Lateral por izquierda Que le corresponde a Racing Ya la tiene Juanse Rivero Avanza el número 10 Lo marca Mirá Cañito Que le tiró Juanse Pelota para Cabral Y ahora se viene El argentino Número 29 Toca para el rulo El rulo con la pelota Más atrás Y a la derecha Para que aparezca Santiago Mourinho Frena el número 39 Pasa bien Mourinho Toca para que vaya Por el sector derecho Michael Ferreira Avanza Racing Ya tiene el rulo El rulo con Michael Michael con la pelota Viene largo Para el Viruta Dentro del área El jugador entendió muy bien El juego del Viruta Y trató de Condanarlo demasiado bien Tocó la pelota En un jugador De Atenas Y vamos a un nuevo Tiro de esquina Quizás este será el nuestro De pelota quieta Que llegue el gol de Racing Recemos Tenemos casi cuatro minutos De la primera parte Por ahora Igualdad sin goles Aquí en el Palermo Racing Atenas Ya tiene Juanse Juanse toca con Agustín Pereira Pereira tira al centro Rebota Le vuelve a quedar Pereira Pereira para el rulo Abre más a la izquierda Para que de cabeza La baja Diana Pelota Que termina despejando El fondo ateniense Cae en el círculo central Recupera el rulo Varela El rulo abre Para que por izquierda Aparezca La figura de Ariel Cabral Cabral con el rulo Avanza Varela Toca con Cabral Cabral con Ochoa Según los argentinos Pelota ahora para el rulo El rulo pinchada Para que corra Ochoa Saca el fondo Pelota le queda ahora Junior Arias Que pasa mal Va a ser balón Del equipo de Racing No, lo que me está encantando La tranquilidad Del equipo de Racing Tocando la pelota A los costados Buscando los huecos Parece que Que estuvieran jugando Un partido de práctica Realmente Y muy bien Juanse Rivero Acaba de tener una magia De las de él Y ahora acaba de pegar Una murra Pires que se va a ganar La amarilla Vas saliendo Coronel Coronel Toca para que vaya Fernández Fernández Más al sector izquierdo Para que aparezca La figura de Inza Orralde Termina jugando mal Esa pelota Atenas Va a ser Lateral por derecha Que le va a corresponder A Racing Cuando Nicolás Viñolo Viene a hablar Con Fabián Pires No la amonestó Pablo Pero Advertencia No la amonestó Pero bien merecida La tenía Porque Pegó un patadón Tremendo Yo pensé Que era la La amonestación Bueno Viene un rezongo Del árbitro Por parte Del árbitro Pero a cuidarse Está mojada La cancha Está rápida Y está ideal Para Racing Está bien parado Igual Atenas Pero ideal Para Racing Ideal Lateral por el sector Izquierdo Que va a ser Rodales Para el equipo De Atenas Es largo La pelota Va bajando El jugador Veritos Veritos Pierra Ante la marca De Agustín Pereira Va saliendo Racing A través de Mourinho Largo el envío Para que Sobre el Lado El lateral derecho Pelé Esa pelota El Viruta Vera Gana El Viruta Toca Para el rulo Varela Varela Abre para que Por el círculo central Aparezca Joaquín Ocho Abre más al sector Izquierdo Donde se viene Juanse Rivero Avanza número 10 Pelota para Michael Michael de cara Largo lo marca Justito Y sale Atenas Sale Atenas Con Junior Arias Arias Para que La tenga Sobre el sector Izquierdo Matías Brito Es largo el envío Para que vaya a buscarla El número 15 Escobar No llega nadie Lateral para Racing Pablo ¿Qué hacía Michael Ferreira En el medio Afuera del área Cuando tiene que ser El extremo derecho Y el Viruta A ver Parece como que Han cambiado de puntas Yo entiendo Que quiso Michael Ferreira Ahí inventar algo Con Juanse Rivero Buscando Una alternativa Pero No se me desposicione Michael Vuelvo a la derecha Que es donde más necesitamos Que nos falta Ver un loop Que es medio equipo Va saliendo Racing Con Piris Y avanza Fabián Piris Avanza número 13 Pelota dominada Solo por el medio El Viruta Viene el centro Para él Saca Justito Saca Justito El fondo de Atenas Y agarrate Que hay réplica Agarrate Que hay contra Largo envío Para que corra Contra la derecha El número 15 Escobar Pone bien El cuerpo Seba Diana Y acá Pablo Que tiró el mate Tiro todo Pelota afuera Lateral Para Racing Enzo El rayo azul Limpio mantenimiento De gracera Resupuesto sin cargo Trabajo garantido Consultas al 017-025-255 Casi 7 minutos Tenemos De esta Primera parte Por ahora es Igualdad sin goles Aquí en el parque Paloma Entre Racing Y Atenas Decime Enzo Saludamos también A Tatiana Rodríguez Que nos pone Soy la mamá De Lucas Piris Gracias por la transmisión Saludos para él Y Lucas Piris Que había tenido Un gran debut Ante Progreso Que viene teniendo También buenos partidos En estos últimos Encuentros de Racing Justamente con Fermín Estamos hablando De Lucas Piris Antes de Comenzar el partido Y de las condiciones De Lucas Piris Y de lo que me hacía Acordar a mí Después lo comentaré En otro momento Y no se olviden Que esta noche Somos Racing Analizando este partido Y al anterior Viene por izquierda Buscando Junior Arias Pone Viene el cuerpo Gana Y después Y lo tiene que echar Lo tiene que echar Bueno Amón Estado Junior Arias Cae La primer tarjeta Amarilla del partido Es para el número 7 De Atenas De San Carlos Por una agresión Contra Santiago Mourinho Cae La primera Amarilla del encuentro Bien amonestado Bien amonestado Aunque no llegué A ver la incidencia Pero bien amonestado Entonces Por parte del árbitro Arias Y bueno Y si Fermín pidió la roja Por algo es Y yo veo Últimamente Que los jugadores Rivales Están muy violentos Con los jugadores Racing Más que nada Con los habilidosos Si el árbitro No se pone en las pilas Si no se ponen los pantalones Se desmadra Como el partido Contra el bus Que nos dimos Más de lo que jugamos Que calor que hace Pablo Yo estoy Va Va a sacar Va a sacar El chupete de Dios Era esa pelota Casi nueve minutos Tenemos De la primera parte Largo el envío Para que baje De cabeza Finalmente Era el jugador Allá la que gana Y va saliendo El equipo De Atenas Ya tiene El número dos Atrás con Fácil Fácil Que juega Mirá como la regaló Recupera Michael Ferreira Y se viene Racing El centro de Michael Solo Juanse al arco Uy que mal Ay Ancho Ancho el remate De Juanse Rivero Y es la tercera vez Que sale mal El arquero de Atenas Y en esta Lo pudimos aprovechar Cerca de Racing Pablo Si Le pegó mal Le pegó mal Juanse Tuvo el tiempo Y le pegó de una No la paró Y le pegó Le pegó de aire Le pegó mal Salió afuera El remate Pero muy buena jugada No solo por la salida Sino porque Michael Ferreira Se metió Tomó una pausa Por la derecha Y tiró el centro Preciso Preciso Para Rivero Que tuvo la Primera ocasión de gol Clara para mí Por parte de Racing Y fue malograda Por el 10 Pero bueno Ya tendrá otra Buena jugada de Racing Por derecha Para que aparezca Juanse Rivero Por izquierda Y mete ese pase Ese tiro de golea Lamentablemente se le fue Debiado La cocina de Blanquita Cortas de fiambre Milanesa Pacualinas Y mucho más Pedidos al 094682246 La tiene ya Fernández Fernández con la pelota Cambia el sector derecho Para que aparezca la figura De Insaurralde La baja El número 26 Domina el equipo Atenas Insaurralde Tira el centro Para Junior Ari Largo Largo el envío Del número 26 Pelota afuera Saque de arco Que le corresponde a Racing Alchop Tienda online Con todo lo que necesitas Para tu hogar Artesanías Artículos de salud Tapabocas Y ahora también Ropa y calzado Encontránse en Instagram Como Alchop O comunicate al 094499745 Alchop Tienda online Inteligente El planteo de Santini Inteligente Por cómo está jugando Y cómo está saliendo De forma ordenada Y del fondo Y tranquila Con una línea de 3 Que se convierte En línea de 5 De Atenas Pero que Racing Pueda atacar bien Por las puntas Y lograr algo mejor Que podría ser O algún gol Domina la pelota Cubre bien El número 2 Ayala Pelota afuera Va a ser lateral Por derecha Que le va a corresponder Al equipo de Atenas Que queda una especie De línea de 3 En el fondo Queda Ayala Por derecha Rodales Más de De zaguero Digamos Y por izquierda Niski Por lo menos Así Da la sensación De que arranca Jugando El conjunto De Atenas Viene la pelota Para que vaya a buscar La Ochoa Gana La mitad de campo El número 15 Escobar Y va saliendo El conjunto Ateniense Pero hay falta Falta Contra El número 15 De Atenas Estiro libre En el círculo central Que le corresponde Al equipo Carolino Álvaro Villar Construcciones Responsable En pitura Industria Y residencial Si tenés Problemas De humedad Colocación De placas De yeso Es la solución Ahora también Colocación De piso Flotante Contacto 094 121 697 Buenas Correo electrónico Construcciones Arroba gmail.com Ya la tiene a costa Costa Quiere jugar al medio Recupera Juance Rivero Y agarrate Porque sale la contra Pelota Para que la tenga El viruta Buena Paré con Juance Y se viene Racing En busca del primero Avanza Juance El carril central Para él Ay Cae Dice que nada El árbitro Que se levante Es lo que está Marcando el árbitro El encuentro sigue Ya la tiene Mourinho Mourinho Que va al ataque Abra la derecha Para Michael Michael Que tira el centro De una En bolsa Al arquero Fácil Pelota Que le corresponde Al equipo de Atenas Una buena Contra Salía Pablo Bueno Vamos a estar Con Pablo Acá viene De contra Al equipo de Atenas Largo Pelota Para que Corra Britos Cae el 9 Que se levante Que se levante Es lo que dice El árbitro Del partido Va saliendo Racing Con Piri Piri Quiere jugar Con Juan Se recupera El jugador Número 5 Hablamos de Coronel Coronel Juega Para que vaya saliendo Fernández Pelota a la derecha Donde aparece La figura De Matías Britos Avanza el número 9 Britos Con Escobar Escobar Que frena Piensa Juega Más atrás Con Ayala Ayala Para que La tenga Rodale Rodale Para que Por izquierda Vaya saliendo Guillermo Niskiniski Con el número 8 Rodale Rodale Para que La tenga Fernández Largo Pelotazo De Fernández A la espalda De Agustín Pereira Para que Corra Insaurral De la pelota Pica Y se Pierda Fuera Va a ser Saque de arco Para el equipo De Racing Álvaro Bizar Construcciones Responsable En pitura Industria Y Residencial Si tenés Problemas De humedad Colocación De placas De yeso De la solución Y ahora También Colocación De pisos Flotantes Contacto 094 121 697 Saludamos a Julio Cruz Un saludo A todos Ustedes Vamos Racing Escuchando Mientras Trabajo Gracias Casi 13 minutos Tenemos De la primera Parte Por ahora Es igualdad Sin goles En esta Calurosa Tarde De miércoles 24 De agosto Mañana Tenemos feriado Mañana Yo laburo ¿En serio? Sí Bien Sale Sale Racing ¿Te sorprende? Porque labura No, no, no Pensé que no Que no laburaba Nada más Sale Atenas Con pelota dominada Ya tiene rodales Frena rodales Toca para Nisky Nisky que mete Un derechazo largo Para que vaya a pelear El jugador Junior Arias Que llega Antes Diana Diana Juega Más a la izquierda Para que Domine Fabián Píriz Controla bien La pelota El número 13 Hace un rodeo Ante la marca De Britos Cuando el árbitro Frena el encuentro Porque hay un jugador De Atenas Sentido Si no veo más Desde acá Sin saurralde Que quedó Sentido El número 26 Frena El partido El árbitro del encuentro Yo aprovecho Y paso contigo En su hallar estudios Bueno Viene la primer Viene la primer variante En el equipo De Atenas Enseguida Estoy a estar confirmando Quien ingresa Lo cierto es que se va a retirar El número 26 Insa Locutor comercial Que tenemos Le mandamos un gran saludo Buen tipo Me contaron Que era Se renueve el partido Con un Racing Que está aprovechando Todo lo que puede Falta solamente Una ocasión de gol Para meterla adentro Sale Racing A través de Seba Diana Domina el 21 Cruza La línea De la mitad de campo Y juega A la izquierda Con Piri Ya voy contigo Enzo La tiene Piri Con la pelota Toca Para que vaya a buscar La Juanzer Rivero Marreca Bien a costa Y sale El equipo Atenas A través de Coronel Coronel juega Con Acosta Acosta Para el carril central Donde aparezca El número 10 Fernández Y va saliendo El equipo de San Carlos Con Guillermo Nisqui De Simenso Se viene con la número 17 Joaquín Fernández En Atenas Bien Perfecto Va a ingresar entonces El número 17 Fernández Por el número 26 Hablábamos de Inza Urralde Acá recupera Cabral Cabral toca Para bueno Para el rulo El rulo Para que la tenga Ochoa Avanza el 8 Pelota para Piris Piris que Tira el centro El viruta Está Gol Gol No Lo anuló Lo anuló Bueno Te lo dejo a vos Bueno No sé Si Que cobró Falta Para mí Si cobró algo Fue empujón De viruta A vera Cuando pega el Frentazo A Enzo Vamos a recurrir A vos A la repetición Porque no vimos Nada de acá Solamente salimos Gritando Gritando Ya te digo Ya te digo Lo que pasó Bueno Dale Fue lo que yo Por lo menos Vi de acá Lo único que vi Que Perfecto Muy buen centro Dale Me parece que Cobro la carga Arriba De Diego Vera Para mí Acá no veo Muy bien Si lo llega A conectar El delantero Porque ya se estaba Cayendo El jugador de Atenas Pero me parece Que es lo que cobra Nicolai Viñoro Bueno Para mí No sé No lo vi Tanto Tanto como falta Vi un muy buen Frentazo De Viruta Vera Que se acomodó Y la pelota Entraba al medio Del arco Seguimos 0 a 0 Señores Pero esta aproximación Habla a las claras De quién está atacando Y quién se está defendiendo Bien Se realizó La primera variante En Atenas Ingresó El número 17 Joaquín Fernández En lugar Del número 26 Insaurralde Simenso Lo aceptó Vera El tema de la falta Carga de Viruta Vera Cuando va a cabecear Sobre el futbolista de Atenas Me quedan dudas Igual te digo Me quedan dudas Me quedan dudas Va saliendo Atenas Con Rodales Rodales para Nisky Ya tiene el número 4 Juega para que la tenga El número 10 Fernández Fernández vuelve a jugar Con Nisky Nisky Que mete un derechazo largo Para que corra Que salte A buscarla en realidad Britos Falta Del número 29 Cabral Contra el 9 De Atenas Tiro libre En la mitad de campo Para el conjunto Carolina Pablo No nos quedan todas las dudas Sobre el gol de Racing Este Que fue anulado Nos quedan todas las dudas Para mí No fue tanta falta Porque iban dos jugadores A cargar con el Viruta Vera Que les ganó a los dos Y metió tremendo Frentazo Pero bueno Este Seguimos 0 a 0 muchachos Atacando Y si seguimos así No creo que falte mucho En caer el gol de Racing Cabral Con la pelota Corre Juan Se gana el 10 Después El control Le queda largo Va a ser Pelota Del arquero Fácil Bueno Yo no quiero decir nada Pero ahí los compañeros Tanto Fermín Como Pablo Javier Fueron de camisones De camisones O sea De camisa Camisa blanca encima Aparte Estamos combinados Con Pablo Los dos de camisa Estamos prolijo Bien La tiene Arias Arias para Coronel Y avanza El equipo de Atenas Se posiciona En el campo Cervecero Ya la tiene Acosta Acosta Para que vaya a buscarla Fernández Fernández abre más A la derecha Para que aparezca Acosta Acosta Que tira el centro Del segundo Palo afuera Afuera El envío de Acosta Saque de Arco Palarra Sin Pablo No Lo que te quería decir Es que tibiamente Llega Atenas Con dos muy buenos delanteros La verdad Que no le llega a la pelota Por suerte Y nosotros tenemos Unas salidas rápidas Por las puntas Con Juan Cerrivero Y con Michael Ferreira Y con una contundencia Del Viruto Avera Que en cualquier momento llega Muy buen partido De Ochoa Lo veo muy participativo Y un muy buen partido Y de los mejores Que he visto a Cabral Quizás es por el rival O por cómo se está dando el partido Pero Cabral está jugando Un muy buen encuentro Esta es tu gran oportunidad A un precio único El diseñador web Es tu mejor opción Contacto 099422221 Digitalesuy21 Arroba gmail.com Ahora también estamos en Instagram Como digitalesuy24 El diseñador web De Radio El Timbre Hoy a las 20.30 Vamos con el programa Somos Racing Hablando un poco De lo que vaya a dejar Este partido También lo que fue El encuentro contra La Luz Vamos a estar obviamente Con Enzo Fernández Con Pablo Javier También va a estar Ezequiel Junto con nosotros Bueno Ezequiel me parece que no Entonces Lo bajamos de De la producción hoy Ezequiel hoy Hace la gran Ezequiel hoy Hace la gran Fermín Vega Bueno pero ahora Le tengo que disculpar Porque hace mucho Que no hace La gran Fermín ¿Hace cuántos programas Que vengo al hilo? Es cierto La tiene Piris Piris con Joaquín Ochoa Este pará cabral Avanza el 29 Largo envío Para que por derecha Vaya a buscarla Michael Ferreira Llega al número 20 Pero antes Antes aparece Fácil Arquero Se queda con la pelota En el fondo Va a devolver Atenas en su Saludamos a Abuelo Bonilla Racing Racing Ojo porque me parece Que también Vamos a tener Abuelo Bonilla El próximo miércoles En el programa A Néstor Rodríguez A Juan Pablo A todos los que nos siguen Por YouTube Por la web Derechazo largo De Chupeto Driozola Que cae En la cabeza De Ayala Que ya juega Con Arias Arias Para Fernández Fernández Nuevamente con Junior Arias Este vuelve A jugar con Fernández Frena el número 10 Y abre para el otro Fernández Joaquín Fernández Por izquierda Aparece uno De el recién ingresado Por el lesionado Insaurralde Otra vez con Fernández Buena pelota pinchada Para que vaya a buscar La Escobar Saca justito El fondo de Racing Gana Coronel A mitad de campo Termina complementando Sin problema Sebastián Diana Pelota larga Que va corriendo Juan Cerrivero Llega antes El arquero Fácil Ya tiene El número 1 Juega al sector Izquierdo Para que vaya A buscar la Fernández Y hay que aprovechar Otra vez sale mal El arquero de Atenas Pelota afuera Lateral para Racing Pablo Y flojito El arquero de Atenas Flojito No lo hemos probado De afuera Que es lo que pide Enzo Fernández Todos los partidos Y pedimos Contantemente Hay que probarle El golelo La única clara Que tuvimos Es esa de Juan Cerrivero Que le pegó Torcido Pero El arquero Flojito Muy flojito Muy bien Racing Muy bien plantado En la cancha Autín Pereira Juega con Diana Diana Más atrás Retrocede Para arrancar de cero Con el Chupeto Dario Sola Que abre el sector izquierdo Con Fabián Píriz Va avanzando El número 13 Toca Para que la tenga Ochoa Ochoa Tira al centro Para que por el segundo palo Venga el Michael Afuera Afuera La pelota No llegó Michael Ferreira Otra buena llegada Otra buena aproximación De Racing Saque de arco Para el equipo Atenas Necesitas un zapatero Montevideo Nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio Trabajo garantido Borrales Esquina General Flores Exacto 22277777 O al celular 099495928 Además algo de destacar La salida recién De Chupete de Dresola Que le pasó la pelota Al compañero Píriz Salieron muy bien Por izquierda Y Ochoa jugó De memoria De memoria Y se le fue larga La pelota La tiene Racing Por derecha Ahí lateral Que le corresponde El cervecero Lo hace Pereira Pedira con El rulo El rulo vuelve a jugar Con Pereira Que avanza El juvenil de Racing Lo corta bien Después Fernández Queda viva la pelota Recupera a Michael Michael que el tiene Centro Centro Rastrero Que la termina Embolsando El arquero Fácil Pelota Que otra vez Llegando por Los laterales Buscaba aprovechar Racing Y agarraste Porque ahora Y contragolpe Ya tiene Escobar Avanza y 15 Escobar toca Para Junior Arias Corta bien Corta bien Mourinho Esa pelota Recupera bien El fondo de Racing El árbitro frena Quedó sentido Junior Arias Ahí el árbitro Viñolo frena El encuentro Para asistir Al número 7 De Atenas Lo cierto es que Buena respuesta En el fondo de Racing Y otra vez Y otra vez Otro jugador de Atenas Este Sentido Racing que llegó Con Michael Ferreira Por izquierda Nuevamente el toqueteo Por el costado Y el centro Lamentablemente No pudo sacar Una buena referencia Para lograr Llegar esa pelota A los atacantes Cerveceros Seguimos 0 a 0 En nada más Ni nada menos Que 25 minutos De la primera parte Discoteca AMI Discoteca para tu fiesta o evento Contacto 9-6 152-100 Atención al público Hoy es a viernes 10 a 18 horas Sale Racing por izquierda Con Juanse Rivero Avanza el número 10 Pelota dominada Para él Lo barca en justito Después recupera Juanse Y termina perdiendo Nuevamente Sale Atenas Ahora por el sector Derecho Pasa el número 15 Escobar Para mí falta Sí, sí, sí Para mí falta La última Falta de Seba Diana contra Escobar Cuando se venía De contra Una buena contra Había sacado Atenas Tiro libre Para el equipo Pero ahí el que se regaló Fue Juanse Rivero Que perdió la pelota Dos veces De forma La segunda La primera De una forma muy infantil La segunda Pisó la pelota Y se cayó Pero ves Esa transición Que Piri ya se había ido Al ataque Quedó el hueco En el fondo Y no hizo una falta Diana Fue una falta táctica Una obstrucción Más que nada Con el jugador Atenas Que le da la posibilidad A este cuadro A este equipo De llegar De pelota Que es lo único Que ha hecho En todo el encuentro Aparte de tirarse Todo atrás Y de mostrar La claridad De Racing En ataque Si perdemos Estos ataques Si perdemos La pelota En la mitad De la cancha Porque la perdió Juanse Rivero Y nos llega Un contragolpe Letal Podría ser Muy malo Tiro libre Para Atenas Pierna Izquierda Fernández Lo ejecuta Él Va buscando Abritos Corta bien Corta bien El jugador Ochoa Pelota afuera Va a ser lateral Por derecha Que le va a corresponder El conjunto Atenas Eso Hay lateral Para Atenas Bueno Lentamente Pero Lentamente Viene A buscar Esa pelota Acosta Número 21 Ahora si Desinmenso Justo estaba diciendo En la previa De como los rivales Que le toca apretar A Racing Siempre están perdiendo Tiempo Siempre poniendo Tiempo a su juego Y es verdad Es verdad Es verdad Y acá otra vez Lateral Por derecha Que va a ser El conjunto Carolino Ya la tiene Esa pelota Acosta Busca compañía De encuentro Con Junior Arias Domina El número 7 Marca Cabral Pero estaba afuera Estaba afuera Cuando recuperaba Racing Por lo tanto Va a ser lateral Que le va a corresponder Al cervecero La cocina de Blanquita Cortas de fiambre Milanesas Pacualinas Y mucho más Pedidos al 094682246 Y bueno Así como el otro día Teníamos Este Que nos manden Salir una ¿Cómo es? A ver Una tartafrita Hoy no estaría mal Yo no almorcé todavía Pablo ¿Qué querés? Yo tampoco Eso Encargate Yo menos Yo tampoco almorcé ¿Qué quiere que le diga? La tiene Diana Diana Toca con Joaquín Ochoa Ochoa Con Diana Que ahora apareció Casi como lateral izquierdo Diana La tiene Ochoa Ochoa Con la pelota Quiso jugar largo Para el rulo Pelota que recupera El fondo De Atenas De San Carlos Ya sale con Fernández Domina El número 10 Círculo central Para él Hace un rodeo Y juega más atrás Para que vaya saliendo Rodales Rodales Abre a la izquierda Donde aparece Niski Niski Vuelve a jugar Con Rodales Rodales Abre a la derecha Para Yala El número 2 Que tiene que retroceder Con el arrejero Fassi Que va saliendo Jugando en largo Para que pelee Esa pelota Escobar Gana De gana El cuerpo a cuerpo Seba Diana Y va recuperando Racing Ya desde el sector izquierdo Abre juego Con Mourinho Ya domina El número 36 Juega a la derecha Donde va saliendo Agustín Pereira Pereira toca con Michael Ferreira Ferreira más atrás Con Agustín Pereira Y este con Mourinho Y ahí lentamente Va armando La ofensiva Tiene Seba Diana Diana con la pelota Abre el sector izquierdo Para que aparezca Piri Piri Vuelve a jugar con Seba Diana Diana que Domina la pelota Cruza la línea De la mitad de campo Frena Y vuelve a jugar Con Mourinho Que aparece ahora En el círculo central Juega con el rulo El rulo Abre para Michael Ferreira Y avanza el número 20 Pasa uno Pasa otro Después lo marcan entre dos Termina cometiendo Infracción Dice que no El árbitro Que siga siga Por lo tanto Recupera Varela Varela toca con Cabral Voy contigo eso Suplente de Racing Nicolás Martín Corena Gonzalo Guilar Ignacio Barbosa Darín Sifuentes Patricio Gregorio Agustín Rodríguez Ignacio Lema Luis Orosito Y Lucas Píriz Sale Racing Con Fabián Píriz Avanza el número 13 Toca para el Viruta Corta antes Coronel Después termina rebotando En el juego de Atenas Perfecto Perfecto El árbitro lateral Por izquierda Que le va a corresponder A Racing Pablo Sí Sí Una transición Ahí de Racing Media Para que se viene Racing Te dejo Fermín Dale Foul Falta Tiro libre Para Racing Una falta Pero de cara De cara al arco De cara al arco Par de metros De Bueno De la puerta De la área Linda posibilidad Tiene el Racing De mandarla a guardar No veo No veo desde acá ¿Para quién fue la amarilla eso? Ya te confirmo la amarilla Vamos a presentar los 30 Van 15 minutos van 30 minutos de juego Presentó el rayo azul Se equivocó el locutor ahí Exactamente Rápido para el cambio Igual Le mandamos un saludo Al locutor comercial Que se equivocó En este caso Pero Fabrizio Fernández La tarjeta Discúlpeme Bien Amonestado Entonces El 17 ¿No? Fabrizio Fernández Sí No, no Ese es Joaquín Bueno Entonces Amonestado El 10 Bueno Inmejorable Bueno El Tiro libre Para Racing Tenemos 30 minutos Va a dar la orden El árbitro del encuentro Michael Ferreira Pierna derecha Pierna izquierda Para Piris Da la orden El árbitro Viñolo Jugada preparada Se la dejan a Michael Y Michael El árbitro afuera Afuera El remate El número 20 Jugó en corto Piris Remató Michael Ferreira Se perdió por afuera Pelota que Desde el fondo Le va a corresponder Atena Pablo Y Muy buena jugada Por parte de Racing Intentó sorprender Sacó de la barrera El amigo Piris Que se la dejó Esa ruida Para que rematara Con arco De frente A Michael Ferreira Que se le fue Afuera No tan lejos Pero Bueno De alguna forma Se llegó Y no se siguen Aprovechando las pelotas Quietas Gana Peina Viene Viruta Juega con Michael Ferreira Recupera bien Guillermo Nisky Va saliendo Del equipo de Atenas Con Fernández Fernández Con Nisky Lo apura Lo obliga El error Michael Ferreira El árbitro dice Que se desvía En el extremo derecho Que tiene Racing Es lateral por izquierda Que le va a corresponder Atenas ¿Por qué no pateó En la buena anterior Juan Sebastián Rivero? Perfiló Michael Ferreira Y lamentablemente pasó Muy sequita esa pelota La tiene Junior Arias Arias toca con Coronel Coronel que avanza Mirá como recuperó Juan Sebastián Rivero Ya agarraste Porque se viene Racing Le pone el cuerpo De falta Deja seguir el árbitro Se frena Juan Sebastián Rivero Ya pasó por izquierda Michael Ferreira Domina el número 20 La tiene Michael Michael que Juega por un lado Va para el otro Termina mandando el centro Saca Saca el fondo Atenas A través de Coronel Y ahora la pelota Viene por izquierda Para que Baje de cabeza Britos Britos Juega para Junior Arias Arias con Coronel Círculo central Para el número 5 Toca con Britos Britos Para Arias Buena jugada En esta Atenas Le detiene Arias Arias tira el centro Afuera Afuera Bueno Pero Corner Corner lo que da Vigigiolo Tiro de esquina Para Atenas Pablo No no Inentendible lo que da Porque se nota Clarito Clarito Que el jugador de Atenas Es el que se tira Con la pierna hacia adelante A impactar la pelota Y la pelota Si sale rebotada Pero es el jugador de Atenas El que tira la pelota afuera Inentendible Porque el tema es que Ahora tenemos un corner En contra Y si nos llegan a hacer el gol Nos vamos a recalentar Por esto que les estoy diciendo La cocina de Blanquita Cortas de fiambre Milanesa Pacualinas Y mucho más Medios al 094682246 Hay corner para Atenas Le va a hacer El 17 Fernández Con pierna derecha Viene finalmente El centro Cabezazos Con esto Afuera Afuera Cuando Mandó El otro Fernández El tiro De esquina Aparecía por el segundo palo Un jugador Carolino Pelota que se terminó Perdiendo afuera Nos salvamos en esta Pablo Si Nos salvamos Nos salvamos Y es lo que yo decía Ahora el árbitro cobra Dos Dos Una salida Un saque costado Por parte De Atenas Que fue el saque Que sacaron rápido Medio dudoso Y Esto obliga No solamente A desconcentrar a Racing Sino que salir mal del fondo Como salió ahora Se viene Atenas Pelota por izquierda Para que vaya a buscar Laburitos No llega El número 9 Va a ser lateral Por derecha Que le va a corresponder A Racing No Es que no entendí No hay dos cosas A destacar La primera Es esto Que pasa con el árbitro Que hace De edad Dos Pelotas quietas A favor De De Atenas Que es la única forma Que tienen de llegar Pero desconcentró A todo Racing Creo que Racing Después del gol Anulado Quedó muy Desconcentrado Está saliendo mal Del fondo Ya no es el mismo Aunque se están cubriendo Bien los huecos Pero esto Hay que destacarlo O sea El árbitro El árbitro Celular Celular 099 611 6151 096 096 611 6151 Venía bien Venía bien 096 611 6151 Lateral Acá por derecha Que hace Racing Buscándolo al Rulo Valeria Llegantes Guillermo Nisqui Pelota afuera Al lateral Que le vuelva a corresponder Al cervecero Eso Sí Como dijo usted 096 611 6151 Nos pueden estar Mandando mensaje Que lo vamos a estar Leyendo un ratito El rayo azul Empieza el mantenimiento De gracera Presupuesto sin cargo Trabajo garantido Consultas al 097 025 255 Ellos hacen el trabajo Por usted Lateral Por derecha Que va a ser Agustín Pereira Toma carrera El número 34 Toca Para que vaya a buscar Albiruta A ver Termina sacando El fondo De Atenas Y sale con Escobar Escobar Para que corra Costa Corre el número 21 Cruza la mitad del campo Buenas contra Metieron Se viene Costa Costa Con la pelota Cubre bien Pone bien El cuerpo Mourinho Perfecto Perfecto lo de Mou Pelota de Racing Pablo Una muy buena marca De Mou Ahí Pero también La gran cortina De Diana No dejando Llegar ahí En el 1-2 A los jugadores de Atenas Que bueno El jugador este Que ya te digo Vamos Enzo No, no Complementa usted No, decía Que el jugador de Atenas El número 21 Se pegó una correa Ya está cansado Te digo Ah, bien, bien Está Había estado sentido Gastón Bueno En lo que respectaba El partido Ante la luz Y era en duda También para este partido Ya por izquierda Cruza la línea divisoria De la mitad de campo Cabral Y juega por derecha Para Michael Michael que le tira El centro Corta justito allá Corta justito allá Le queda el balón A Mourinho A Mourinho Que retrocede Con Diana Y armar nuevamente Racing Pablo No, algo a destacar No, algo a destacar Que la gente no ve No, en este momento Estaba Mourinho Y Diana Solamente en el fondo De Racing Y toda Atenas De su lado Se nota Quién está atacando Y quién está defendiendo Se viene Atenas De contra También Después hay infracción Contra el culo Varela Libre Para Racing Que ellas juegan Rápido Racing empezó A perder el juego Por izquierda Con Juanse Piri y Ochoa Y ahí decayó Un poco Los que viníamos Estando en el arranque Del primer tiempo Sí, se perdió Se dio vuelta Se perdió el 1-2 Y ahora está Desprelijo en las salidas Aunque trata Tranquilamente De salir jugando También corta mucho Atenas con faltas Discoteca AMI Discoteca para tu fiesta O evento Contacto 96-152-100 Atención al público De un mes a viernes De 10 a 18 horas La tiene Juanse Rivero En campo rival Toca para que la tenga Viruta El Viruta más a izquierda Con Ochoa Y acá puede ser Viene el centro de Ochoa Rebota Rebota en allá La lateral Por izquierda Para Racing Que ya juega Ochoa Ochoa con Cabral Cabral con Ochoa Ochoa que frena Y vuelve a tocar con Cabral Va avanzando El número 29 Cabral para que la tenga Michael Ferreira Puerta del área Para él Hace un rodeo Se perfila para pierna derecha Juega más a la izquierda Por afuera La tiene Ochoa Tira el centro Del segundo Palo No había nadie No había nadie En el segundo poste Va a ser lateral Por izquierda Para Atenas Tenemos casi 39 Casi 40 De esta Primera parte Por ahora 0 a 0 Pablo Y casi tiro Toda la mierda Por la indignación Casi tiro todo de vuelta Tiré el mate Casi tiro la planilla De Fermín No pero Vos sabés que Me calienta Estamos hablando De que no se llega Por el sector izquierdo Llega Ochoa Y hace la más difícil De tirar un centro Al segundo palo Cuando no había nadie Digo No sé Tirar el centro Atrás Michael Ferreira También llegó A la puerta del área Y mete el rodeo Vamos a matarlo De alguna vez Porque si no Después se nos complica En el segundo tiempo Las tiene Mourinho Mourinho Toca para Diana Ya voy contigo Enzo Sale Racing Por izquierda La tiene Piri Frena el número 13 Toca para Juanse Rivero Domina el número 10 Vuelve a jugar Atrás con Piri Piri con Diana Y ahí lentamente Va armando Racing Enzo Oye el enojado De Pablo No nosotros dos El enojado De Pablo Solamente No yo estoy Bastante tranquilo Y Pablo Pablo también Así como lo ve Creo que es más Torpeza que Que indignación Lo de Pablo Y agarra Porque se viene Atena La tiene el número 15 Pelota para Abritos Corta bien Agustín Pereira Corta bien Pereira Y va saliendo Racing Ya la tiene el rulo Avanza Varela Santín que Bueno Se sacató Con No supe Ver bien con quién Lo cierto es que Le pedía algo más La tiene Juanse Offside Offside Cuando Juanse jugaba Con Ochoa Es indirecto Para Teras Pablo Yo te explico Lo que El enojo de Santín Que es más o menos Lo que decía Enseo el mío Ahora Estaba Juanse Rivero Que tenía que venir A buscar la pelota Cuando su compañero Agustín Pereira Cruzó de derecha A izquierda A cerrar El fondo De una muy buena manera Y saliendo del fondo Lo que le pedía Juanse Rivero Es que retroceda A buscar la pelota Mientras se tiraba Al ataque Viruta Vera De manera De memoria Como le dije Y Juanse Rivero Estaba a la mitad De la cancha Hacia adelante Entonces Cuando no venimos A buscar la pelota Y no queremos salir rápido Ahí es por parte Del enojo de Santín Va con la pelota Dominada Fernández Fernández abre A la izquierda Donde vuelve Aparece Fernández Toca con Britos Y ojo con esto Cortan bien Marca bien Arco Arco Perfecto Perfecto Notable Barrio con todo Diana Termina rebotando Al 9 de Atenas Matías Britos Y a Isaac Quedarco Que le va a corresponder A Racing En casi 42 censo Alvaro Villar Construcciones Responsable en Pitura Industrial Y residencial Si tenés Problemas de humedad Colocación de placas De yeso De la solución Y ahora también Colocación de piso Flotante Contacto 094-121-697 Bueno esto es Correo electrónico Construcciones ArrobaGemel.com Recupera la amistad De campo El rulo Cae Varela Dice que sigue Al árbitro Y otra más Al rulo Otro más Que recibe La tiene Juanse Juanse Abre para Piris Piris Tira el centro Corta justito Corta justito El fondo De Atenas Hay Corner Corner Para Racing Y a ver si aprovechamos Una de estas Eso Ayer arrancó la fecha Número 17 Con la victoria 3 a 0 De La Luz Ante Rampea Junior Esto origina Que La Luz Se pone Por ahora Tres puntos De Racing Con este empate Parcial Aquí en el Palermo Hay Corner Que va a ser Eh No veo Nadie acá No veo Quién lo va a hacer ¿Eh? ¿Sí? Es verdad Va a ser Michael Ahí va Michael Ferreira Viene el centro De Michael Saca el primer palo Britos Queda el rebote Para el rulo Los que le han pegado Al rulo No tiene nombre Los que le han pegado Al rulo No tiene nombre No, no Y después Se me falta el rulo Tira el juego Pablo Los que le han pegado Al rulo No tiene sentido No sé si se escucha En el sonido ambiente La protesta Junior Arias Le pegó dos codazos Seguidos al rulo Varela Que es lo que le está Reclamando el rulo Al árbitro No a Junior Arias Un jugador que está Monestado Y pegó dos codazos Y de acá El segundo fue alevoso Fue directamente A golpear al jugador Tiene que ser expulsado Junior Arias En este caso El árbitro No se pone en los pantalones Y como decía Enso, me enojo yo Y pegó a los de Atena Que debería ser al revés Sinceramente Pero bueno Obviamente Racing No se puede desanimar Porque recordemos Que por ahora Está jugando bien Racing En conjunto Cerveceros Tapadejos Sobre todo En mitad de cancha Y esperemos Que pueda conseguir Bueno, acá le acabo Con una insólita falta A Agustín Pereira Y otro tiro libre Que le va a corresponder Al conjunto ateniense Va a volver a tener La chance De meter la pelota Dentro de área Vamos contigo Enso Uruguay-Montevedo Progreso Van a jugar A las 15 de la tarde En el Trócoli También Miramar Misiones Central Española A la misma hora En el Olímpico Villa Española A Sudamérica En el Audurio Varela Y 15-30 Juventud Cerro En el Parque Artea Las Piedras Casi tiempo cumplido Enseguida El árbitro va a dar Creo que más de uno No vamos a jugar Yo creo que Uno solo Perfecto Vamos a jugar Un minuto más En lo que adiciona El árbitro del encuentro Acá hay tiro libre Que le corresponde Atenas Y esta puede ser Ojo con esto Viene el centro De Fernández Saca de cabeza Y hay offside Y hay offside Tiro libre Indirecto Para Racing Pablo A ver si vos te acordás Dos offside Que nos cobraron En un partido Yo no recuerdo En el último tramo Sí, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero sí Sí me acuerdo Que nos cobraron dos Pero está Los dos fueron por parte De los jugadores de Racing Igual que se Que quedaban en la trampa ¿Se acuerdan? No se acuerda Porque dijo No me acuerdo Y después me acuerdo No, no Hoy dos Pero no Ahí va Pero hace tiempo Que no No tenemos Tanta persona Hay lateral Por izquierda Juega con Juanse Rivero Domina el 10 ¿Qué? Ah Es un mongólico Es un imbécil No Ah, no, no Bueno Dale, opa No, no Lo que acaba de Sale rápido Piris Y saca Más atrás De lo que se ha ido De la pelota Mucho más atrás Y ahora le cobra Mal sacado Porque sacó Salió más atrás O sea, sin sacar ventaja No entiendo La verdad Y este de allá La que es chileno No, no Uruguayo Se nota ¿Es uruguayo? Uruguayo La tiene Fernández Por izquierda Juega hacia el carril central Lo tocan a Fernández Sigue dominando El 17 Cerquita 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 La jugada De Fernández Jugando El árbitro Encuentro marca El final De los primeros 45 minutos Aquí en el Palermo Por ahora Es igualdad 0 a 0 Entre Racing Y Atenas Una nueva fecha De la segunda división Profesional Yo lo dejo con el comentario De Pablo Javier También de Enzo Y volvemos para los segundos 45 Va a ser breve el comentario Porque no hay mucho Que comentar En un partido 0 a 0 Donde un equipo De Racing Empezó jugando Proelijo Jugando el ataque Y un equipo De Atenas Que empezó a pegar Y a jugar De pelota quieta A llegar de pelota quieta Hacia el arco de Racing No hay mucho Para comentar señores Una buena jugada Que Juanse Rivero Patió afuera Después Un tiro libre cercano Que pateó Michael Ferreira Por arriba Y un gol Anula a Racing Por parte de Quien más Si no es el Viruta Vera Que hace el gol Parece que Parece que Mientras se retira Racing El barra brava Que tenemos dentro De la cabina Está aplaudiendo Y arrengando siempre Y es el único Barra brava Que tenemos Que nos insulta Santín Hay que decir Mientras se retira Racing Las caras Lo dicen todo No era lo que esperaban Están jugando mejor Pero no están llegando Al gol Que es lo que Lo que importa Y analizando El equipo de Atena Es un equipo Que vino a defenderse O con un empate O quizá la victoria Por un Por algún Contragolpe O algo de eso Porque realmente Poquito de Atena Poquito Acá se insultan Ahora los árbitros En este caso Un barra brava De acá de la cabina Está diciendo Que son horribles No sé si escuchan Para ahí Se escucha Se escucha Se escucha Estoy en micrófono escondido Enzo Está perfecto Está perfecto Bueno Me complemente Sí, sí Se está escuchando Me arrimé Me arrimé Justamente A la tribuna Para afuera Para Para No para analizar Sino para escuchar El descontento Lo que había con Con la terna arbitral No solo En este caso No fue solo Lo del árbitro Recién El mal sacado Lo cobró el juez de línea Y está Si bien No pasaba mayor Y si advirtió más De lo que sacó En amonestaciones O tarjetas rojas Bueno No sé si Si pudiste ver la repetición Enzo de lo de juniorarias Que yo remarcaba Lo de los dos codazos Pero Fueron alevosos Le diré Mirá Vos sabés que va Cuerpo a cuerpo Primero La primera Que sería Para mí la primera Fue falta La segunda No porque va cuerpo a cuerpo Pero obviamente No tendría ni que bailar La segunda Porque la primera Era falta Tenía que haber sido Tiro libre para Racing Y yo creo que también Racing lo que pretende Es Hacer entrar un poquito más Al conjunto De Atena de San Carlos Sinceramente lo conquisto Pero Hay que ver también Lo que pueda pasar En el segundo tiempo Parece que va a tener que Un poco resolver Santini A ver que va a pasar En la segunda parte Déjeme decirle que se espera Para el segundo tiempo Porque se espera que Ya es Lo que tiene El cartón de izquierda Para mí Está Y Paso de aparador Son de Tampoco era que Podrían la junta A mí A usted Y a muchos Hinchas de Racing Y también A mi amigo también a ordenar un poco el medio, se notó mucho, muchos huecos en el medio de alguna pelea de pelota por parte del distrito, salió bastante la pelota en el medio y no había mucha recuperación son muy buenos, tres mediocampistas con muy buen pie, muy buena pegada como son Ochoa, Marieta y Cabral, pero muy poca marca es lo que vamos a decir siempre, nos gustaría ver a Jesús Pereira que era el que hacía este trabajo sucio en esta forma eso se espera para el segundo tiempo, yo creo que no se va a venir con cambios Racing que va a seguir con el mismo once al estilo Sandin y va a ser importante, importante que cambie la cara a todo lo que se viene en cuenta porque es un partido en los papeles ganable, más que nada de local con este equipo de Atenas que viene muy mal en la tabla no lo podemos comparar con Racing que viene primero solo y allá arriba y ante la victoria inminente que tuvo la luz ayer contra Rampla un Rampla que parecía central en mi competencia o sea, Rampla cuando más lo necesitamos que está de local, que le ganó a Racing que todo lo demás hace menos fuerza que yo les diré que tengo menos fuerza que... no sé qué decirles bueno muchachos, nos reencontramos para el segundo tiempo les parece, metemos una pausa y bueno, les esperamos los saludos al 096611651 si no estoy mal, esperamos sus mensajes y les estaremos leyendo los mensajes también de YouTube en el segundo tiempo por parte del amigo Enzo Fernández el príncipe del comentario que lo tenemos hoy en los controles así que Enzo, pausa y volvemos después para el segundo tiempo bien, vamos a hacer la pausa y ya venimos con los segundos 45 minutos aquí en el Parque Palermo por ahora, igualdad 0 a 0 entre Racing y el conjunto de Atenas de San Carlos que ojalá que en los segundos 45 minutos se levante un poquito más el conjunto cervecero sabiendo también de que la luz está ahí en lo que respecta a la tabla y que ojalá podamos conseguir sí o sí la victoria porque sería la verdad bastante, bastante bueno que hoy pueda agarrar sin conseguir la gran victoria ante un conjunto de Atenas que sinceramente fue poco en lo que respecta a la primera parte pausa y ya venimos Nació en Reducto, creció en Sayago y nos enseñó en la escuelita de verde y blanco, pura pasión pero tal piso que nos velumbra nos emociona con el grito en el corazón vamos Racing, vamos, vamos que hay que ganar vamos Racing, vamos pero que no podas jugar vamos en el ambiente verde porque la gloria está con vos y estaremos juntos por otra victoria desde el corazón vamos Racing, vamos vamos que hay que ganar inicio de espacio publicitario de lunes a viernes no te pierdas sin pelos en la lengua tu programa de hondo contenido social donde tu opinión vale oro sin pelos en la lengua de lunes a viernes de 13 a 14 horas por Radio Timbre la radio que desperta tu sentido el diseñador web querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal esta es tu gran oportunidad a un precio único el diseñador web es tu mejor opción consultas al 099-422221 o a nuestro correo electrónico digitalesuv21 uv21-arrobasimei.com o empresarial discoteca AMI o el celular 096-152-100 si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante catering pizza chivito de meyún esos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento contacto 098-831-908 lo del picante estás en sintonía de Deporte Libre Radio tu canal deportivo en Youtube seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados twitter arroba deporte-libre instagram deporte-libre whatsapp 096-611-651 tu deporte favorito está acá en un solo lugar en Deporte Libre Radio Zapatero en Marroñas Corrales y General Flores teléfono 22 22 7 7 7 7 7 celular 099 4 9 5 9 2 8 su marca su empresa o su negocio ahora pueden crecer y llegar más lejos con nuestra publicidad radial a un precio increíble comunicate con nosotros al 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y llegue más lejos la cocina de Blanquita para degustar tus tortas de fiambre y tus pizzas exquisitas pedíselo a Blanquita si de calidad se trata o de forma favorita pedíselo a Blanquita las masas más impresionantes y las tortas sabrositas pedíselo a Blanquita pues si a Blanquita la cocina de Blanquita la cocina de Blanquita tortas de fiambre napolitana pacualina milanesa y más haga sus pedidos haga sus pedidos por el 094-682-246 por favor pedidos con anticipación una pasión con sabor y amor y aquí te lo pillo a Blanquita de la cocina la más favorita gracias oiga se muda vecino si me mudo la verdad que me mudo pero esto todo quien se lo embala quien se lo lleva ah por eso no se haga problema todo esto va por lo confío a Fletes Seba ¿está seguro vecino? por supuesto gente muy responsable en lo que hace con Fletes Seba seguro que todo llega bárbaro llamadas por el teléfono 091-245-265 dije 091-245-265 atención continua a las 24 horas también en Montevideo y al interior bárbaro entonces cuando precise un flete Fletes Seba porque Fletes Seba seguro que llega gracias todos los martes no te pierdas el túnel lo recuerdo con la música de hoy de hacer y de siempre el túnel lo recuerdo martes de 20.30 a 23 horas por triple de radioltrinio.willy.com y el canal de youtube llamado el túnel lo recuerdo fin de espacio publicitario muy bien volvemos volvemos ya salimos de la pausa estamos todavía en el entretiempo ya están los árbitros en la cancha y salieron como a los 12 minutos de entretiempo y ellos ilusionados con que el partido lo van a el segundo tiempo van a jugar a los 15 de minutos ya para que se complete pero no vamos a ir un poquito tarde con el tema del arranque de los segundos 45 como ya estamos todos acostumbrados a esto saludar a todos a todos los que nos están escuchando está Fermín y Pablo Javier ahí en el campo de juego en el parque Palermo en el lugar de los hechos que les están llevando este partido entre Racing 0 Atenas 0 saludamos a Joao hola bueno me podrían decir cómo va el partido gracias 0 a 0 el partido no vamos a decir pero podemos repetir 0 a 0 el encuentro saludamos a Juan Pablo a la vida es música a Marcelo Pérez a Helton Clever a Thiago Verao mucha gente de Brasil mucha gente de Brasil y seguro mucha gente apostadora también este Eduardo García la escuelita de papelería todos a todos los que nos están escuchando tanto por la web como por YouTube te tengo por ahí me parece Fermín Veiga ¿no? porque acá nuestro compañero Pablo se dan ahí a los compañeros que están todavía descansando vamos a presentar los esposos que nos están acompañando en esta transmisión y ya continuamos esta transmisión deportiva está presentada por dicoteca AMITU dicoteca para fiestas evento contratar al 096-152 100 atención al curvo de la noche viernes a 18 hora el raso azul invicio mantenimiento de la acera presupuesto sin cargo trabajo garantidos consulta 097-0250-255 el raso azul hace el trabajo por usted el diseñador web quiere tener tu propia página web esta es tu gran oportunidad a un precio único el diseñador web es tu mejor opción consulta 099-422-2221 o al correo electrónico digitalesui21 arroba simai punto com si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quien acudir en lo gastronómico nosotros te aconsejamos lo del picante catering pizza chivito le me y un esos se encargan de todo en tu fiesta o tu evento contacto 099-8 831-908 si necesitas un zapatero nosotros te recomendamos zapatería eugenio en corrales esquina general febre contacto 2222-7777 o el celular 099-495-928 iShop tu tienda online con todo lo que necesitas en artículo de salud ahora también ropa y calzado encontralos en internet como iShop o comunicate al 094-495-928 999-745 al arroidar construcciones responsables en pintura industrial y residencial y sin tener problemas de humedad placa de seso es la solución ahora también colocación de piso frotante contacto 094-12-1697 o al correo de todo colincontemps.com puntoconducciones arroba cimein.com ahora sí llegó nuestro querido Pablo Javier que seguro estuvo cargando ahí un buen rato el celular en entretiempo también Fermín Vega vamos con ustedes muchachos bueno muy bien ya estamos acá ya está todo listo para arrancar los segundos 45 minutos calor está insoportable no te das una idea en ese calor que hace acá y bueno hay que bancársela y bueno gaje el oficio ahora sí da la orden Nicolás Vigliano arrancó el segundo tiempo aquí en el parque Palermo por la desigualdad 0-0 entre Racing y Atenas por una nueva fecha de la segunda división profesional sale el equipo ateniense a través de Nisky rebota en Michael Cabrera el balón le va a quedar de nuevo al número 4 que reclama yo no sé qué tanto reclama el de Atenas o sea eso que recién empezó te acordás de Michael Cabrera Michael Cabrera larga pelota para que corre al rulo por derecha le pone cuerpo gana el número 4 Nisky que va saliendo jugando con el número 17 Fernández Fernández toca para el otro Fernández lo presiona Ochoa sale limpio desde el fondo Atenas cae la pelota en la cabeza de Diana Diana con Pires Pires que avanza tocando con Juan C. Rivero domina el número 10 tiene que apoyarse en Cabral Cabral juega más atrás con Pires va saliendo Racing lentamente del fondo a través de el chupete Rodrigo Díosola ya abre el juego para que la tenga Mourinho avanza el número 39 avanza Mou con pelota dominada Mou toca ahí salió después recupera sin embargo Ariel Cabral surdazo largo de Cabral para Michael está en upside posición adelantada lo que cobra en línea hoy paro tan peor que yo ojo no pero sabés lo que pasa me molestan las injusticias porque estaban claro upside y Michael Ferreira pero lo cobró tarde línea entonces el jugador se pegó tremenda corrida con el calor que hace y ahí perjudicas al jugador cobrala pero cobrala antes vos sabés lo que pasa Pablo que hay muchos árbitros que vienen de la primera división y el tema bar en la primera división te cambia un poco la regla porque tenés que esperar a que termine la jugada para luego marcar el upside después se revisa por el bar y en segunda división no tenemos eso para que la tiene el Viruta el Viruta juega a la izquierda donde aparece Juan Cerrivero viene el centro de Juan Cerrie que entre saca justito el fondo de Atenas que da la pelota viva falta falta perfecto sí sí tiro libre para Racing que juegan rápido ay qué mal que la jugaron qué mal que la jugaron pelota de Atenas Pablo sí fue muy rápida la verdad ni la vi vi que pateó un jugador que creo que era Pili creo que pateó al arco pateó cruzado y de manera mala respondió bien el arquero fácil que venía respondiendo bastante mal la forma en esta respondió excelente bueno acá seguimos 0 a 0 el partido en el parque de Palermo y era lo que le indicaba de vuelo a Bar nuevamente les repito muchachos el tema que muchos árbitros en primera división están con Bar tienen que esperar que termine la jugada están acostumbrados a eso bueno si los tipos que están dirigiendo en primera mami así estamos Ferreira avanza cruza la línea y dice oye Michael frena bien con metiendo un taco y abre para que por el carril central aparezca Ochoa Ochoa más a la izquierda para que la tenga Pili frena Fabián Pili retrocede y juega con Cabral el círculo central para él toca para que avance Mou con pelota domina largo el envío para que se venga mirá la pelota le quedó el viruta sale el arquero Fazi sale el arquero Fazi va a salir desde el fondo Atenas otra buena llegada de Racing Pablo si una muy buena llegada que no llegó a anticipar el viruta pero el gol está en caer ahora mirá que Racing recuperó dale dale Fermín se viene Rubio que se levante dice el árbitro ya va saliendo desde el fondo el equipo cervecero con Mou los que le han pegado al rulo hoy no tiene nombre tenemos casi cuatro minutos de este segundo tiempo por ahora es igualdad sin goles aquí en el Palermo encuentro entre Racing y Atenas de San Carlos dime Pablo justamente tenemos al hombre más castigado de Racing lo tenemos acá en el palco de enfrente que es Eric de los Santos que les contamos que está recuperado y moviéndose en muletas de una muy buena forma le mandamos un gran saludo aunque no va a estar escuchando porque está acá pero tuvo la deferencia de por lo menos sacarse una foto conmigo la estaremos subiendo a las redes en breve y el hombre más golpeado era Eric de los Santos hoy por hoy el Rulo Varela discoteca AMNI discoteca para tu fiesta o evento contacto 96-152-100 atención al público viernes a viernes 10 a 18 horas gestione la nota Pablo para que se viene Racing ya la tiene tuve un problema ahí la tiene Piri Piri por izquierda tira el centro rebota en el camino y ahí es córner bueno ya vamos a estar ahí con los compañeros en el campo de juego estamos teniendo un problemita técnico ahí está Pablito yo sí estoy acá se viene un córner para favor de Racing esperemos que Fermín llegue a concretar avisame a Fermín cuando quieras se viene le digo para se viene el córner por parte de Racing costado izquierdo va a levantar Ochoa vamos arriba estoy 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 vale perfecto va a venir el centro desde el sector izquierdo lo va a hacer Joaquín Ochoa recién había hablado Nicolás Viñolo con los que están dentro del área viene el envío la baja Diana vuelve a meter la bocha dentro del área aparece Piri la peinaron estaba en Opsay estaba en Opsay jugando la peinaba un jugador de Racing va saliendo del fondo rápido Atenas largo para que corra por aquel sector Fernández llega antes Ariel Cabral va complementando desde el fondo el equipo de Racing ya la tiene el chupeto Driosola toca para que avance con pelota dominada Diana Diana abre para Ochoa Ochoa que pierde ante la marca de Ayala después el árbitro le cobra infracción al mediocampista cervecero tiro libre que le va a corresponder al equipo de Atenas esta noche no se pierdan otro programa de Somos Racing a partir de las 20 30 horas repasando lo que fue el partido ante la luz el sábado de la noche y también todo lo que aconteció este partido ante Atenas que ojalá podamos analizarlo con victoria del Cervecer el rayo azul limpieza el mantenimiento de Graceras presupuesto sin cargo trabajo garantido consultas al 017-025-255 ellos hacen el trabajo por ustedes viene Atenas ojo con esto cuando la buscaba el jugador Britos pelota afuera va a ser saque de arco que le va a corresponder a Racing en casi 7 Pablo y una llegada que no fue de pelota quieta de Atenas no podía culminar de otra manera que no sea con la pelota afuera Racing con toda la la intención salió en el segundo tiempo a buscar la victoria no se le está dando por el arquero que se despertó y está atajando algo y por alguna imprecisión del equipo cervecero pero esperemos que no estén caer el golpe que están todos jugando al ataque avanza Ochoa Ochoa tira el centro la sacaron queda viva la llena tiene el rulo en la del área hace un avance el rulo sale de la misma con pelota dominada el número 7 ya lo pasó Mou viene Rulo tira el centro rebota y va saliendo lo pasaba Agustín Pereira perdón baja se va Diana Diana toca ahora sí con Mou me había parecido raro todos atrás todos atrás después yo agarraba la mano no sea malo Diana con Agustín Pereira contra la derecha avanza el 34 toca para que ya la tenga Michael Ferreira buena pelota para Agustín Pereira tira el centro uy lo noqueó lo noqueó sí 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 lo noqueó al 10 de Atenas ahí lateral para Racing Pablo no es que sea un barrabajo y todo pero me me molestan estas actitudes los equipos que vienen a meterse atrás si vos tenés un ataque de Racing y no pasan la mitad de la cancha los 11 jugadores porque ni siquiera le expulsaron a ninguno que tendría que haber sido expulsado de Atenas pero están jugando los 11 jugadores de Atenas en el campo de Atenas y jugando al contragolpe con los dos buenos delanteros que tiene Atenas digo por lo menos no sé a jugar al contragolpe pero ni eso ahora un golpe ahí intencional con pelota ahí el jugador de Atenas esperemos que se recupere pronto está noqueado pobre y decir que Racing está jugando un poco mejor esperemos que llegue el gol y ahora la jugada que hizo recién el Rulo Varela quiso tirar el centro por derecha ese centro cortito y de memoria decimenso un pelotazo seco cayó Fabrizio Fernández un pelotazo a la cara del jugador del centro de Vera que no llegó este ahí lateral para Racing ahora por derecha lo va a hacer Agustín Pereira viene la pelota para Michael Ferreira bien hace bien Michael tira el centro está afuera está afuera está afuera dice el árbitro cuando le quedaba solito de cara el Rulo al arco pelota afuera saque de arco para Atenas nos invadieron los barra brava a la cabina señoras y señores Racing que sigue empatando 0 a 0 ante Atenas ahí en el Palermo con todo lo que necesitas para tu hogar artesanías artículos de salud la pavoca se agarra también ropa y calzado encontrarse en Instagram como alchop comunicate al 094-499-745 alchop tu tienda online pasa entendemos eso lo venimos acumulando de la semana pasada que no pudimos espero que el grito de gol lo griten con todo así se acumula la tiene Agustín Pereira toca para el rulo frena pisa bien el rulo esa pelota ya pasa ante la marca de Britos toca para Cabral Cabral más atrás con Mou Mou que juega me mató la perspectiva Pablo pensé que se complicaba más a Odirosola va saliendo el equipo de Racing pierna derecha para Agustín Pereira largo el envío para que corra Michael Ferreira no va a llegar el 20 pelota fuera el lateral por izquierda para Atenas que va a ser Nisky yo le digo esto ustedes la dupla la dupla todavía no están convenciendo la gente también lo dice la dupla entre Fermín Vega Pablo Javier no está convenciendo discrepo eso la verdad este no me acuerdo de partísimos juntos Pablo hay falta otra falta más contra el rulo en la mitad de campo más allá de la luz del otro día hicimos la luz en tu cerro ya se lo recuento hicimos unos cuantos es verdad nos están difamando sale el equipo de Atenas por el carril central avanza quieren jugar con Junior Arias corta antes Santiago Mourinho y avanza Racing de contra con el rulo el rulo por derecha para que ya la tenga Michael avanza Ferreira pelota dominada el 20 tira el centro entra el viruta después nos falta ni el número 9 el viruta vera pelota que se pierda fuera saque de arco para Atenas decime Pablo no que como se nota la ausencia de Verón Lupi un jugador molesto un jugador que corre todas las pelotas y que no tiene la misma profundidad que tiene Ferreira que tiene un muy buen manejo de pelota y muy buen dribbling pero no es lo mismo que Tomás Verón Lupi Racing lo está sintiendo hoy y mucha gente me estaba preguntando qué le pasó la verdad que no sé qué le pasó a Tomás Verón Lupi avanza Atenas por derecha ya la tiene por aquel sector el número 15 Escobar termina rebotando en la marca de Fabián Píriz pelota afuera va a ser lateral que le va a corresponder al equipo Carolina Carolina tenemos ya 12 minutos casi 13 de la segunda parte por ahora es igualdad 0 a 0 aquí en el Palermo en Soto sí 0 a 0 el partido en el Parque Palermo por ahora así nomás viene Junior Arias corta bien corta bien esa pelota cuando aparecía el número 7 y ahora busca Racing rápido de contrabolpe larga pelota para que vaya a buscar la albiruta a veras llega exigido el 9 después hay amarilla sí amonestado el número 5 coronel en Atenas cuando hay lateral que le corresponde a Racing lo hacen rápido buscando albiruta vuelve a sacar el número 5 otro lateral Pablo no decime qué necesidad tenía Fernández qué necesidad tenía Fernández de tirar la pelota como la tiró afuera en la mitad de la cancha ahora eso da claras muestras de un equipo que viene a defenderse no puede patear una pelota a reventar una pelota en un lateral lateral que hace el equipo de Racing ya tiene se va Diana Diana toca con el biruta quiere jugar de taco el biruta no llega va saliendo desde el fondo el número 21 a costa larga pelota para que corra Fernández corta bien Mou corta bien Mou después termina complementando hay falta 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 posición adelantada bueno algo cobró pero para Racing eso la cocina de Blanquita corta de mi hambre milanesa pacualinas y mucho más pedidos al 094682246 sale Racing con el rulo Varela se ve ni una variante me parece la baja Gorosito le queda Ochoa está palo no te puedo creer el rebote sigue viva la pelota la tiene Goros ay de biruta ay no te puedo creer no te puedo creer y ganó no te puedo creer tiene un orto la puta madre bueno la cabeció Ochoa la pelota bajo pegó en el travesaño y después terminó la pelota viva y no no la sacaba no entraba bueno viene variante vamos a presentar los 15 minutos de la parte de falta de liga están teniendo Racing en esta segunda rueda lamentablemente van 15 minutos de juego presentó discoteca AMI discoteca para fiestas y eventos contacto 096 152 100 y se vienen los cambios en Atenas en el minuto ya lo van a estar diciendo cuando se quedó el arquero fácil quedó tirado en la cancha haciendo tiempo como todos los equipos que vienen acá parece que les encanta hacer tiempo y ahora no sé para qué tanto está haciendo tiempo si hay un cambio doble en Atenas la verdad lo dijo lo dijo Fermín con todas las palabras no se guardó ninguna mucha suerte está teniendo el conjunto de Atenas en este caso Racing ya hace rato que tendría que haberse puesto en ventaja discoteca discoteca para tu fiesta o evento contacto 096 152 100 atención al público 10 a 18 piden doble variante en Atenas el ingreso del 14 González el 16 Cabalín se retiraron el 21 Acosta y el 15 Escobar los dos cambios por el sector derecho de la ofensiva de Atenas ¿no Pablo? Está haciendo estragos el sol acá nos está pegando de frente cuando nos quejamos porque no vemos nos quejamos del sol ¿eh? Por eso no ve el micrófono ¿no? Sí no te juro que no llega a verlo Viene Michael Ferreira por derecha engancha el número 20 pasa bien tira el centro Michael segundo palo saca de cabeza por aquel sector 16 Cabalín después complementa Fernández larga pelota para que corra Junior Arias le pone el cuerpo bien bien Cabral después complementa Juan Cerribero jugando atrás con Diana avanza el 21 y toca para que la tenga Cabral Cabral abre para que ya avance Ochoa Ochoa para Piri se viene el número 13 falta nada que se levante Piri va saliendo desde el fondo de equipo de Atenas ya la tiene Coronel avanza con pelota dominada el número 5 viene para que vaya a buscar la Junior Arias saca justito esa pelota el zaguero Diana después el balón termina cayendo en los pies de un jugador de Atenas que termina cometiendo la infracción un jugador de Racing Abritos es tiro libre que le va a corresponder al equipo de Atenas cuando se va a venir a la cancha el Nacho Lema Pablo sí y entra a cambiar el partido Nacho Lema entra como un extremo yo creo que vamos a terminar jugando con los pibes te digo acuerdas de lo que te digo vamos a terminar jugando con los pibes en ofensiva lo que pido siempre va a entrar a jugar Piri pero no lo que pasa que no llega a concretar el tema ¿quién se va? Juan C. Rivero se va Juan C. Rivero se va a jugar por el mismo sector izquierdo y Nacho que va a intentar cambiar el partido hay tampoco que ponerle toda la presión al chiquilín que bueno no de verdad lo digo porque pero mirá podría haber sido el cambio de Michael Ferreira pasarlo Juan C. Rivero por izquierda y dejar a Nacho Lema por derecho Bueno primer variante en Racing el ingreso de Nacho Lema en lugar de Juan C. Rivero acá viene saliendo desde el fondo Fernández con la pelota avanza el 17 toca para Junior Arias quiere pasar a Arias corta bien Seba Diana y ahora agarraste que se viene de Contra Racing cruza la mitad de Campo Diana abre para el Viruta quiere dejar pasar el Viruta esa pelota después no puede y le falta falta contra Cabral y nada bueno siga siga la tiene el Rulo Varela cruza la mitad de Campo el Rulo y abre la derecha donde aparece la figura de Agustín Pereira avanza Pereira tira el centro del segundo para el abajo Lema Osae Osae es lo que marca en línea de este sector es indirecto para Atenas cantidad de Osae que tuvimos hoy y si se empiezan a recontar los Osae y las faltas a favor de Racing también y las faltas a favor de Atenas que es la única forma que tienen de llegar 19 minutos de este segundo tiempo por ahora es igualdad 0 a 0 aquí en el en el Parque Palermo por una nueva fecha de la segunda división profesional estamos junto a Pablo Javier también Enzo Fernández en Estudios Centrales y bueno esperando la victoria cerveciera ¿no? que por ahora se nos exestiva Pablo decime eso y como digo con este pato parcial la luz se nos pone a 3 en la tabla anual ojo que se viene Junior Arias en el área en 7 Arias Arias saca bien el fondo de Racing buena marca entre Mourinho y Agustín Pereira que terminaban negando el remate al número 7 a Isaac de Arco que le va a corresponder al equipo de Racing tenemos casi 20 enzo ¿Querés tener tu propia página web? esta es tu gran oportunidad a un precio único el diseñador web es tu mejor opción contacto 099422221 digitalesuy21 arroba gmail.com ahora también estamos en Instagram como digitalesuy24 el diseñador web se parta en páginas web la tiene Britos cae Britos falta 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 de Agustín Pereira tiro libre que le va a corresponder a Atenas y dice que va hablando con bueno el lateral derecho de Racing que le protestó la infracción ahora sí va a jugarse van a reunir las acciones acá en el Palermo va a ser el tiro libre efectivo número 4 Guillermo Nisky el ex jugador de Rocha alargo el envío de Nisky para que corra Britos afuera afuera saque Arco para Racing Enzo una consulta dígame usted que está tan informado ¿cómo se llama el gerenciador de Atenas? se llama Fassi ¿tiene algo que ver con el arquero? sí ¿qué? el padre creo que es el tío creo que es el tío bueno ahí va me parecía conocido el nombre del arquero va saliendo el rulo Varela con la pelota cruza la mitad de campo el número 7 avanza no encuentra pase lo marca Coronel ahora sí toca con Michael Ferreira el número 20 juega con Agustín Pereira Pereira para que en el círculo central aparezca Ariel Cabral con Ochoa Ochoa más atrás para que la tenga el Seba Diana Diana pelota filtrada para Lima ¿sabes que Lima pensó que lo cortaban antes y no picó cuando picó ya la pelota lo había pasado se la queda el arquero fácil que juega rápido para que por izquierda aparezca el número 17 Fernández pelota filtrada para Junior Arias corta bien Mourinho corta bien Mourinho y va complementando ahora Agustín Pereira Pereira hace un rodeo y toca con Ariel Cabral Cabral juega más al sector izquierdo para que aparezca la figura de Piris Piris abre para que vaya a buscarla Nacho Lema Lema con la pelota y toca para Joaquín Ochoa Ochoa al círculo central donde aparece Ariel Cabral Cabral más al sector izquierdo para que venga la figura de Fabián Piris que tiene que retroceder y jugar con Diana Diana para que la tenga Lema que la hace rebotar para mí termina pegando en él sí ahí lateral para Atenas en 22 la cocina de Blanquita cortas de fiambre milanesa pacualinas y mucho más pedidos al 094682246 y no le encontramos y no le encontramos la vuelta no le encontramos la vuelta en el cambio de Lema perdimos mucho la izquierda perdimos el vuelta de Piris con Rivero y estamos perdiendo terreno y tiempo que es lo que crea Atenas no se pierdan esta noche otro programa más de Somos Racing a partir de 2030 23 minutos tenemos del segundo tiempo por ahora desigualdad 0 a 0 viene sí le termina gobernos posiciones adelantadas cuando la pelota venía al Viruta Vera hay tiro libre indirecto que le va a corresponder al equipo de Atenas 0 a 0 y no se le encuentra la vuelta discoteca AMI discoteca para tu fiesta o evento contacto 96152100 atención al público 10 a 18 horas Coronel que avanza con la pelota tocando para allá la más atrás con Fácil que mete un derechazo largo la tira para afuera sí la deja salir Fabián Pérez es lateral por izquierda que le va a corresponder al equipo de Racing si viene una variante en Racing se viene grosito sí se viene el goro tendremos doble 9 pero que no saque a Vaira Ferreira veremos ¿eh? Ferreira y puede ser vamos a ver qué decisión toma Santín lo cierto es que se viene el capitán se viene el 8 va saliendo el equipo de Atenas ya con el número 10 Fernández Fernández toca para el otro Fernández lo marca bien pelota afuera lateral lateral para Racing por derecha tenemos ya 24 minutos jugando decimos se va a venir eh grosito me parece que se ha ido Ochoa me parece va con la pelota Agustín Pereira Pereira toca para Michael Ferreira avanza el 20 hacia el carril central Ferreira con el rulo el rulo frena piensa retrocede y juega con Mourinho Mourinho para que vaya saliendo Sebastián Diana lentamente Racing en busca de la apertura del marcador avanza Diana con la pelota Diana toca para Ochoa Ochoa quiere jugar de una para el Fabián Pérez termina sacando el fondo termina ahora saliendo Atenas de San Carlos con Junior Arias pierde Arias recupera Ochoa saca después Coronel aparece la figura de Coronel recupera y toca con allá largo el envidio del número 2 para que corra por aquel sector escorre cabalín pelota afuera va a ser lateral que le va a corresponder a Racing cuando se viene una nueva variante del cervecero se retira de la cancha el número 28 Joaquín Ochoa ingresa en su lugar el 8 el Goro el Goro el Goro bueno ahora si toda la carne enlazador Pablo si si me sacaste la palabra en la boca toda la carne enlazador se la juega toda Santín nos dio el gusto a todo lo que queremos del doble 9 así que vamos arriba por la victoria siempre sale el Rulo el Rulo toca para Viruta avanza el 9 se viene Viruta el Viruta el arco cerca cerca el disparo del 9 y protestan que lo lo molestaba lo desequilibraba un jugador de Atenas cerca cerca Racing Pablo es cierto lo molestaba al Viruta vera cuando se venía de carrera el gol de hecho de frente al arco iba a patear y se dejó caer el árbitro dio ley de la ventaja y para mí estuvo excelente y ahora va a amonestar al Viruta vera por protestar mucha gente conectada a nuestro canal de Youtube suscríbanse sobre todo denle me gusta tenemos más de 105 personas escuchando esta transmisión por lo menos 50 me gusta yo me quedo ahí bueno el estado el Viruta decime Pablo no que la gente se olvida que vivimos de eso y que necesitamos el me gusta de todos los que están escuchando no no pero digo para nosotros es importante para saber más o menos cuántas personas tenemos conectadas pero eso lo ve después en el final mi estimado larga pelota para que corra el Viruta habilitado el 9 por el medio grosito engancha viene Viruta viene el centro saca le queda el rebote al rulo ya la tiene el 7 frena el rulo lo tiene a Michael al lado viene la pelota para él Michael que hace una pausa y abre para el Viruta el Viruta que tira el centro saltan todos saca el fondo de Atena le queda el rebote a Piri Piri sale arco afuera afuera el remate de Piri que se llenó la pata se llenó la pata del 13 saque de arco cerca Racing lo tuvo en esta Fabián Piri se lo tuvo en esta Fabián Piri lamentablemente se le fue de vía de la pelota estamos un poquito más cerca del gol a ver si podemos gritarlo antes fleteceba tenés una mudanza fleteceba es tu mejor opción gente serie responsable contacto 091-245-265 atención las 24 horas también estamos en el interior del país con fleteceba seguro llega voy a comentarlo insólito se está quejando del niño alcanza pelota que debe tener 7 años más o menos el arquero de Atenas para ver cómo hace tiempo 28 minutos tenemos del segundo tiempo 0 a 0 aquí en el Palermo viene la pelota para Michael ay no lo toca bueno siga siga dice el árbitro después Nisky no quiere problema saca la pelota afuera es lateral por el sector derecho del ataque de Racing va a ser Agustín Pereira que ya ahí recibe la pelota el número 34 se posiciona para sacar el árbitro dice que no avance más que va hasta ahí juega atrás con Santiago Mourinho Mourinho toca para que la tenga y avance se va Diana círculo central para el número 21 avanzando Diana toca con el rulo el rulo con la pelota para que la tenga Cabral Cabral para Santiago Mourinho Mourinho toca con el rulo cae el rulo falta falta contra el 7 y si me apurás esta me parece que no fue si de todas las faltas que vienen cometiendo los jugadores de Atenas que ahora no dejan avanzar a Racing antes de falta porque se le viene con una tromba a Racing yo creo que es esta si nos tiramos todos bien y mira mira lo que te digo Fermín el gol no lo va a ser ni ninguno ni Gorosit ni Vera lo va a ser Diana o Mourinho acordate lo que te digo ay tiro libre para Racing tenemos 29 minutos del segundo tiempo vamos a ver si es esta por favor Nacho Lema pasa bien el centro de Michael Ferreira el envío el cabezazo Fassi Fassi se queda abajo seguro con esa pelota cuando ganaba en altura si no me equivoco Gorosito se salva de esta otra vez Atenas Pablo si nuevamente se salva Atenas se convierte en figura el arquero el protestón de Fassi el sobrino del gerenciador que estaba protestando por una alcanzapelota Racing cerca yo te dije que era esta pero bueno vamos a ver ahí van a Chiro Lema larga pelota para que corra Lema llega antes el jugador allá la juega atrás con Fassi Fassi que mete un derechazo largo falta de Junior y cuánto más va a pegar Junior de verdad cuánto más va a pegar tiro libre para Racing cuando se vienen dos variantes en Atenas y yo si soy el técnico lo saco a Junior vamos a presentar los 30 minutos de juego perdoname antes de que hable vos Pablito vamos a presentar siguen bien bien eso es lo que quería que crezcan los me gustas en nuestra transmisión de YouTube sigan dando me gusta sigan compartiendo y sigan comentando que lo vamos a leer pero ahora se viene Agustín Pereira con la pelota la tiene Grosito en la puerta ahí jugó más atrás con el rulo ya vamos con la presentación de los 30 la tiene el rulo el rulo tira al centro queda el rebote está por arriba por arriba el remate de Grosito pelota afuera se salva se salva el equipo de Atenas de vuelta decime es la hora de Lucas Píriz es la hora de Lucas Píriz con espacio puede hacer quilombo Lucas Píriz en la ofensiva de raza 30 minutos de juego presentó el rayo azul y empieza en mantelmiato de Graciela exacto 097 302 5255 mientras se vienen los cambios te quería destacar algo ahora tiró la pelota atrás y tiró el centro de la muerte ese que tira el rulo Varela la bajó el viruto a vera de pecho y quien estaba para rematar Gorosito que era lo que estábamos pidiendo Sandin no estábamos pidiendo algo descabellado estamos pidiendo más en ofensiva con dos jugadores que estén jugando bien 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 de centro delantero y que entre los dos se entienden parece que todos vemos eso menos Sandin bueno dos variantes en Atenas se retiraron con las 7 juniorarias yo te dije que los acababa juniorarias y con la 10 Fernández ingresaron el 30 Sosa y con la 19 Mereles las dos variantes que mete las últimas dos variantes que mete el técnico de Atenas Andrés Dota que nos pone estoy por tirar la computadora en la oficina vamos Racing Carajo estamos todos igual decile tenemos cuánto tiempo tenemos ya estamos arriba de los 30 76 perdón y ojo que se viene Atenas ay ojo con esto se viene Atenas corta bien corta bien notable notable Mou corta bien y después deja salir a Isaac Darko para Racing 76 perfecto 32 entonces poquito más casi 32 del segundo tiempo por ahora cero a cero veremos si hay alguna chance de yo lo pongo a yo lo pongo a a Piris la tiene Escobar larga pelota para que corra Britos habilitado corta bien Mou excelente excelente Mou viene la pelota para Michael Ferreira pelota fuera lateral que le corresponde a Racing y otro buen partido de Santiago Mourinho yo creo que la figura de Racing por lo menos es la figura de Santiago Mourinho buenos cruces buena salida no en líneas generales los cuatro de Racing del fondo han defendido muy bien Mourinho Agustín Pereira Piris tiene también buenas intervenciones vamos por esta avanza Racing con Agustín Pereira juega más atrás para que por izquierda aparezca la figura de Sebastián Diana que mete un surrazo largo para que corra Michael Ferreira corta antes Niski después recupera el Viruta nos puede dominar el 9 pelota fuera el lateral por izquierda que va a ser el equipo de Atenas que me parece que se está llevando el premio que vino a buscar es que da bronca que jugando mucho mejor que al rival se estén pasando estas zozobras y estos desperfectos cuando vos estás peleando un ascenso y el otro equipo viene a pelear no descender para que se viene el centro de Piris arriba arriba el arquero fácil pelota desde el fondo que va a salir el equipo de Atenas ya embolsó bien esa pelota seguro arriba el número uno viene ahora el balón que va buscando Britos Britos Peina para dejársela Mereles corta bien corta bien esa pelota antes el jugador que ahora el cabral más atrás con Odrio Sola juega para que por izquierda aparezca Fabián Piris avanza el número 13 largo el envío de Piris para que peine golosito y se la queda ahora Viruta domina el 9 piden todos manos el árbitro dice que no pasó nada ahora va saliendo el equipo de Racing Círculo Central para el Rulo Vareira que ya tiene la pelota en su poder toca a la derecha para la subida de Mourinho avanza Agustín Pereira y dale con decirle Mourinho viene el centro de Agustín Pereira pelota en el área saca el fondo después complementa mirá que bien que recuperó Agustín Pereira la tiene el Rulo todo Racing está adelante todo Racing en campo rival que bien viene el Rulo viene el Rulo falta tiro libre para Racing para que juegan rápido pelota del Rulo para Michael se viene Ferreira dentro del área toca el medio ahí se sacaron de los pies pero tenía que patear y agarrate porque se viene Atenas por derecha queda abrito sentido se viene Atenas con la pelota por el sector derecho corta bien Piris corta bien Piris pelota fuera lateral para el conjunto Carolina y amarilla para el patrón Flete Seba tenés una mudanza Flete Seba es tu mejor opción gente serie responsable contacto 091-245-265 atención las 24 horas también estamos en el interior del país con Flete Seba seguro llega mientras esperamos que Britos está en el piso acomodándose el pelito peinándose un poquito y haciendo bastante tiempo como el arqueo fácil parece que se pusieron todos de acuerdo cuando venían el ómnibus venían charlando che que hacemos y jugamos al ataque no no vamos a hacer tiempo total nos sirve el empate parece eso otra falta al Rulo Valera que no es sancionada con tarjeta amarilla y hubo tarjeta ahí lo dijo Fermín un poquito antes no sé si lo escuchaste tarjeta para el patrón dijo bueno dijo tarjeta para el patrón imagina bueno hoy quién es el patrón del fondo pero pon el otro apodo el comandante no fue Fermín fue Fermín que le dijo patrón y vos de perdónenme pero la risa de hay que patear me mató no voy a comentar lo que pasó porque el que no estaba viendo le quedó la pelota que la ganó muy bien Michael Ferreira hace un muy buen regate y en vez de de animarse a patear Resurda la tocó al medio pasó de largo a la pelota y nos perdimos una ocasión clarísima era patear Michael sacate el jugador de encima tirale al arco papá dale Fermín nomás no aguanta la risa no aguanta la risa Fermín lateral por derecha que va a ser González González toca juega en corto ahora viene para el número diecinueve hablamos de bueno Fernández frena Fernández roba después Cabral le queda sin embargo a Britos ya voy contigo eso se viene Atenas por el sector derecho Britos toca para que aparezca por el círculo central el número cinco Cobar larga pelota larga pelota se la queda el chuspeto y va saliendo Racing con el rulo Varela domina el siete avanza pelota domina cruza la línea de mitad del campo y abre para que por derecha aparezca Autín Pereira se viene el número treinta y cuatro frena Autín Pereira toca con Michael Ferreira más atrás con el rulo Varela lo tiene solo por el medio Cabral viene la pelota para él ya tiene Cabral en el círculo central abre a la izquierda para que vaya Fabián Píriz se viene Píriz con la pelota centro del número trece arriba fácil mete el puñetazo saca el fondo después complementa el número treinta Sosa Sosa toca para Fernández Fernández que no quiere problemas hay un hombre de Atenas sentido y Atenas no tiene más cambios dato a tener en cuenta avanza Racing ya la tiene el rulo pasa bien el rulo cerquita es lateral para Racing el Chucky y Mechoso en el cervecero decime Pablo no que ahora va a parar el partido por el jugador que está calambrado y vuelve a Santín Patinas está muy bueno el cambio de Santín para mí es un poquito tarde y me parece que hoy nos vamos a quedar con las ganas a los dos a los Piris en la cancha a Lucas Piris se viene entonces Mechoso y me dijiste y el Chucky y Agustín Pereira Agustín Rodríguez Mr. Cotti 007 que nos pone de risa y comentarista está sacado vamos Racing carajo eso es pasión saludamos a Alex que nos pone de Italia hinchando por la escuelita hay lateral para Racing yo estoy seguro una nos va a quedar Agustín Pereira juega para Gorocito la deja de pecho Goros cuando iba a buscarla el Jormaico el Ferreira termina sacando el fondo de Atenas le cura le cura le cura falta le cura falta le mando un saludo le mando un saludo grande al que dijo eso que estoy sacado pero es que te rompe los ojos ahora cobra algo inexistente o sea ya es un momento entre la desesperación de Racing por llevarse la victoria y el otro equipo por llevarse el empate que te rompe los ojos y el árbitro bueno ahí cuando alientaban al Chucky Rodríguez seguimos 0 a 0 quedan 7 minutos más lo que quiera adicionar Nicolai Viñoro con la pelota larga largo envío le queda fácil y seguro al número 1 que agarra la pelota y juega rápido con el jugador Ayala que frena el número 2 toca para que por la mitad del campo aparezca el número 14 y ahí le coge la falta mira y la cobró falta de bueno sí falta en la mitad del campo de Michael Ferreira cuando se vienen las variantes en Racing el ingreso del número 30 Ezequiel Mechoso en lugar de Agustín Pereira que que amoreña 3 y también se retira el número 29 Cabral ingresa en su lugar el Chucky Rodríguez cambio ofensivo va va por todo Santín y creo que pasa a Michael a jugar a la derecha si no estoy mal creo que ese que se posiciona del lateral derecho va a ser Michael o por lo menos por volante por derecha volante y de vuelta quedaremos bueno ¿quién informa eso? ya te voy a dar la locución me está llegando la información ya te voy a estar confirmando porque todavía no me puedo amparar en eso para el partido juventud ser discoteca para tu fiesta o evento contacto 96 152 100 atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas bueno después de contar eso con la intriga hay lateral por el sector izquierdo derecho que le va a corresponder a Atena no hace tan aburrido Atena el partido la duerme tanto hay lateral ahora que le corresponde al conjunto caro y no la tiene britos britos deja con González González que quiere jugar hace un rodeo pasa bien le ponen bien el cuerpo después termina sacando Sebadiana el balón que iba a buscar el Nacho Lema es pelota sin embargo del número 16 hablábamos de Cavalim pero está afuera lateral para Racing lo hacen rápido ya tiene el Chucky Rodríguez toca para que aparezca y avance el rulo Varela por derecha creo que hace lateral el rulo me parece el rulo toca con el Mechoso frena el Mechoso wow y podés sacar una tarjeta podés sacar una tarjeta ya es hora bueno tiro libre que le va a corresponder a Racing y linda oportunidad de volver a meter la hocha dentro del área bien Mechoso haciendo la pausa compañeros y que vaya Chupete también y que vaya hay tiro libre que va a hacer Ezequiel Mechoso se le arrima también Nacho Lema viene el centro de Mechoso le queda golosito el remate rebota córner córner para Racing que va que va y que va Pablo y yo que justo me estaba llevando un mate me agarraste de pervenida de pervenida si vamos por esta pelota quieta vamos arriba Ale que se está bien en el centro de Michael en el envío el cabezazo de Gorosito por arriba por arriba el cabezazo del 8 saque de arco parate en ascenso si bien bueno esto es una noticia bastante delicada y atención también a Ezequiel que seguro está ahí escuchando Emiliano Salomón periodista también de Tenfield acaba de twittar que los futbolistas de Cerro Alan García y Fernando Sosa sufrieron un accidente de tránsito camino a las piedras el partido entre Cerro y Juventud que se va a jugar ahí en Canerones está en duda Bo esperemos que no sea nada que sea así obviamente esperemos que no que no sea que no sea nada grave lo que le sucede a los jugadores de Cerro acá la tiene el rulo el rulo juega con el viruta hace una pirueta al viruta le queda al arquero fácil y desde el fondo va a salir el equipo de Atenas de San Carlos tenemos ya 43 minutos del segundo tiempo y frío frío qué decís Fermín lo ganamos la hora así para darle y le quiero mandar un saludo al amigo Dorta que estaba comentando que estoy sacado lo que pasa es que ya no me queda nada para tirar amigo tirá vos la computadora por mí discoteca AMI discoteca para tu fiesta o evento contacto 96 152 100 atención al público de 10 a 18 horas 43 minutos casi 44 0 a 0 aquí en el Palermo vamos que una mano va a quedar estoy seguro la tiene el Chucky el Chucky retrocede con Diana avanza el 21 para que por izquierda aparezca Fabián Píriz Píriz vuelve a tocar con Sevista Diana Diana abre para Mourinho si me apuraste digo que la figura del partido la tiene Mourinho toca con el rubro el rubro para que por el carril central aparezca el Chucky Rodríguez Rodríguez abre la izquierda para que la tenga Píriz Píriz que viene tira el centro de Píriz la peinaron está no te puedo creer no te puedo creer se va a quedar con Paratena Pino le envió la peinaron en el primer palo y en el segundo Michael Frey no pudo hacer Pino le pudo dar se salva Atenas no discúlpeme le dio Michael Ferreira pero le dio de forma desviada y vieron dos cabezazos en el área a veces en el gol como se dice pero llegó ahí se tiró un palomita Michael ya el último recurso que le queda también debe estar muy cansado y la tarde calurosa no está jugando bien a favor de Racing el Chucky con la pelota limpia el juego atrás con Santiago Mourinho avanza Mourinho para que aparezca Michael Ferreira frena Ferreira y toca con el rulo y ahí va el rulo ahora como lateral derecho el número 7 el rulo toca con Mourinho avanza Mourinho cruza la mitad de campo Mourinho ahí quedó larga la pelota y ojo con esto que se viene de réplica Atenas pelota para que la tenga el número 19 Mereles sobre la leña Mereles tira el centro saca de cabeza el patrón el Sevista Diana ya tiene minutos falta 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 Denise que tarjeta amarilla mira traja también dale eso están fuera de peligro Fernando Sousa y Alan García por las dudas para la gente que estaba preguntando a ver cómo está bueno por lo menos dentro de lo trágico una buena noticia de que estén fuera de peligro 5 más vamos a jugar acá en el Palermo decime que ganamos estos 5 por favor la tiene Mechoso tira el centro Mechoso a las manos de Fassi a las manos del 1 desde el fondo va a salir Atenas y lo gritás en la hora Fermín vas a gritar el gol en la hora te lo digo yo avanza Merenes lo marca Mose viene Merenes con la pelota pasa mal Merenes recupera Racing está muerto hay que aprovechar larga pelota no no es Offside no es Offside no es Offside no no es Offside qué hijo de puta bueno sigue el partido 0 a 0 obviamente la calentura me hubiera pasado a mí si yo estuviera en cabina con los compañeros y Pablito pero se agarra la cabeza Santismo igual que nosotros no puede ser pero esto te juro que hoy se ganaron todas las críticas pelotazo de Rodales que va a volcarse al sector izquierdo derecho donde aparece el número 30 Sosa Sosa que viene tira el centro el chupete se queda seguro con la pelota el número 25 y sale con Mechoso en el círculo se entra el número 30 pasa bien Mechoso y dale que es esta por favor Mechoso larga pelota decime que llega Nacho decime que llega Nacho decime que llega Nacho llega exigido el Ema no pudo dominar lateral para Tenas el tema es que ahora Ezequiel Mechoso salió con un muy buen arranque de la mitad de la cancha tenía 4 jugadores para pasarle y se pasó el que estaba Max exigido increíble 47 minutos de 50 tenemos acá en el Palermo a ver si nos queda alguna más viene la pelota para que rebote Horocito Horocito juega uy mirá el planchazo que metió bueno pensé que lo había agarrado el jugador de Racing al de Atenas lo cierto es que hay lateral por derecha que le corresponde el conjunto caroino Pablo no pero de la forma que se tiró Lema si no era para expulsión era para cinchón de oreja una amarilla mínimo y se la perdonó el árbitro porque la pelota se fue afuera pero con mucha vemencia fue Lema de impotencia eso hay lateral para Atenas y otra y otra ah bueno bueno permiso bueno acá sigue seguimos con el partido cero a cero este como nos está acotando estos rivales que vienen ahí luchando por el playoff sinceramente bueno vinió lo que fue hacia el banco de suplentes hay que ver a ver que va a haber una tarjeta roja se va me parece que es Cañarte puede ser uno de los ayudantes técnicos no es Cañarte no es Cañarte es uno de los ayudantes técnicos del Bocha Santín en este caso Flete Seba tenés una mudanza Flete Seba es tu mejor opción gente serie responsable contacto 0-1-2-4-5-2-6-5 atención las 24 horas también estamos en el interior del país con Flete Seba seguro llega va saliendo Atenas pelotazo largo falta contra Mourinho perfecto tiro libre para Racing y es amarilla es amarilla Dios mío Dios mío sale rápido Racing ya tiene el rulo pasa bien el rulo pelota dominada el número 7 el rulo que mete la bocha al área peina gorocito le queda el viruta media vuelta ¡ay no! no se puedo creer ¡ahí está eh! saque de arco era esta era esta y ustedes ahí enganchaciendo casi levantar a toda la gente para gritar el gol lo tuvo Racing en esta la pelota en el área para ver a mí dónde pasó esa pelota ya estamos ¿no? ahí tiempo cumplido ¿no? sí exactamente últimos 30 segundos ahí lateral por izquierda que va a hacer Racing lo hace Piri brazos arriba peina gorocito después termina sacando allá el balón le queda en el carril central al conjunto ateniense que mete un derechazo largo que va ganando se va Diana Diana toca para el rulo y nos va a quedar una más a decirle que es esta la tiene el rulo avanza Varela frena el número 7 mete la pelota al área la tiene la penó gorocito ¡está ahí! por arriba sacó el arquero fácil ¡correr! y es la última y es la última ahora sí del partido ¡andá chupete! ¡andá chupete! vayan todos por favor córner para Racing Pablo creo que Santín hasta Santín quiere ir a cabecear te juro como en sus mejores épocas es esta es a matar o morir muchachos y eso que la gente que me está escuchando le quiero decir que va a 0-0 el partido no va perdiendo Racing no estamos no estamos por un empate estamos por la victoria y estamos así sigue hay córner ya tiempo cumplido va a dar la orden Villiano ahora sí da la orden Villiano bueno la demora Villiano ahora sí va a venir el centro por favor ese está cae un hombre adentro del área viene el centro la peinaron ¡el peinaron! ¡el peinaron! ¡ah no! ¡no! 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 la sigue él ¡eh! ¡no! la sigue él lo cobró en línea lo cobró en línea y terminó el partido el árbitro no, no es un desastre Villiano voy a arrimar afuera salen todos a reclamar incluidos los de Atenas acá estamos con el cobró en barra brava que salió me dejó solito sola y no me dejó y bueno la verdad que se ve que se llevó unos vinos desde Maldonado se llevó el árbitro porque otra no me cabe entró en línea en vez de cobrar lo que tiene que cobrar salieron a separar al encuentro la verdad penoso lo que pasa nuevamente espero que nos estemos equivocando como siempre porque los equivocados somos nosotros que lo vamos de afuera y no los que están adentro pero menos mal que en toda la transmisión estamos diciendo lo que fue el partido hubo un penal clarísimo sin pelota primero y después hay una mano que no es cobrada por el árbitro es increíble lo que acabo de ver después los malos somos nosotros los malos después somos nosotros cuando decimos las cosas como son los malos son nosotros no, no y no van a echar para atrás señores el partido lo cobró en línea lo está diciendo Fermín 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 decilo lo cobró en línea y el árbitro da el final del encuentro cuando era un penal que lo tenían que patear para favor de Racing se termina todo en una batahola esto pasa solamente no solamente pero pasa en el fútbol uruguayo continuamente cuando tenemos árbitros ahora está sacando una roja ¿a quién? me pareció que era que era el técnico Santín verificámelo Enzo si podés ya te digo pero una bruta mano una bruta mano del jugador de Atenas es el número 16 ya te confirmo quién es el futbolista de Atenas el número 16 que creo que fue uno de los que había ingresado Cavallín Lucas Cavallín mano en el área lo estaba cobrando en línea y el árbitro Nicolás Viñoro bueno termina decretando que no fue mano pero bueno después los árbitros llevan a Racing para el ascenso mirá vos mirá con este último penal me parece que sí una tarjeta roja para Damián Santín ahí fue tarjeta roja para el Bocha una mano clarísima en el final que no cobra Nicolás Viñoro bueno después del arbitraje vuelvo a repetir parece que los otros equipos dicen que los árbitros aseguran para Racing que hacienda primera división cuando no es así otro partido recontra caliente otro partido que prácticamente el arbitraje termina perjudicando ahora a Racing nada muchachos ya está basta del tema de arbitraje después van a lo que respecta a Copa Sudamericana Copa Libertadores y hacen un desastre yo te digo así Cavalín saca la mano como si fuera una pelota de voleibol cuando entra en el área como si fuera una pelota de voleibol para despejarla lo más triste de todo es que el Iñoro estaba cobrando al penal y anteriormente no sé si repiten la jugada vos por tele interrumpirme cuando quieras Enzo vos tenés la prioridad para mí hay una falta clarísima de un jugador de Racing que cae sin pelota antes de ejecutar el tiro de esquina cuando se sabe que están todas las miradas en el área no entiendo que miércoles miran los árbitros porque realmente Pablo perdóname que te interrumpa perdóname que te interrumpa esto es clarísimo porque saca como si fuera una pelota de voleibol o no sé o un tapón en el básquetbol es una mano clarísima que no puede ser que no la haya visto Viñoro cuando estaba al frente de la jugada un desastre muchacho un desastre yo te digo si no yo te digo mientras se retira Racing está el barra brava aplaudiéndolo ya salió ahí te juro que le sacaría una foto si no fuera porque estaba usando el teléfono para transmitir pero bueno se va en este nuevo los jugadores de Racing las caras lo dicen todo buscaba la victoria en todo el partido y no se dio y no se da también bueno tampoco es que nos podemos quejar del último penal porque Racing hizo mérito todo el partido y la pelota no entró nuevamente nos vamos cabeza baja con un punto nada más ¿a cuánto estamos de la luz ahora? o sea que ahora nos ponemos a tres de la luz le damos vida y es lo que dijo Fermín anteriormente estamos acostumbrados ya a darle a los muertos a revivir muertos y bueno es lo que pasa ahora avísame cuando tengas a Santín en la nota que la vamos a tener esta noche también somos Racing avísame porque está haciendo escuchémoslo escuchemos a Santín dale hablamos un poco del partido ¿cómo lo viste? el resto del juego bueno buenas tardes bueno un partido la verdad que un clima pesado intentamos buscar por todos lados camino al gol enfrentamos un rival que tiene herramientas en ataque buenas y tuvimos que tomar recado de eso lo intentamos por todos lados no pudimos meterla esa es la realidad y bueno nos queda la sensación de la última jugada que de donde yo veo es mano ¿qué te dijeron tus jugadores? porque obviamente Gorosito es el primero que sale es mano o sea es lo que dice lo que nos dicen los jugadores que aparte del lado donde estamos nosotros se escucha el golpe de la mano pero bueno Nicolás Viñolo dice que no la ve bueno más allá de eso seguís tres puntos arriba de la luz seguís dependiendo de vos te ha faltado goles en los últimos partidos independientemente de esto ¿no? en los últimos cuatro partidos y solo en uno convirtieron sí tuvimos la verdad que estamos un poco con la puntería no tan fina como al principio pero bueno seguimos sumando que es lo importante este hoy la realidad es que me quedo con la entrega de los jugadores que buscaron en todo momento ir a buscar el partido y bueno no se pudo la realidad en algunos momentos los palos en otros momentos el arquero y bueno no se pudo intentamos por todas las alternativas que teníamos en ataque las intentamos poner gracias Gocha vamos arriba ahí está Gocha Santín bien bien ahí pasaba Damián Santín no me creo que no lo haya visto Viñolo no me creo que no lo haya visto Viñolo si vamos de vuelta a la repetición está enfrente de la jugada cómo saca la pelota cabalín con la mano un desastre un desastre pero además lo otro que quería destacar ahora que está enojado está enojado en serio después dicen que soy yo que se reivindique el que escribió los partidos está enojado la gente está enojada nosotros acá lo vivimos con quiero decir a la audiencia que se reivindique el que me escribió yo lo escribí yo lo escribí yo metí a la gente para que no me dejara solo no 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 increíble bueno mientras escuchamos las palabras de Vizan vamos a tener esta noche las palabras de Santín en el programa Somos Racing tenemos mucho para analizar dos partidos cero a cero de Racing en esta semana en cuestión de cuatro días un equipo de Racing que juega mejor que los rivales pero nos quedamos sin gol Enzo pero está bien yo indico también que la falta de goles de Racing en estos últimos partidos es notoria pero ya cuando el tema arbitraje te complica la vida yo sinceramente me encanta citar la frase de Víctor Púa que bueno había citado ya en el Mundial del 2002 que él mismo decía que la suerte en este caso te puede hacer ganar un partido pero en un torneo y en este caso él mismo decía que el arbitraje eso sí te puede hacer tanto perder un partido como perder un torneo y a Racing nuevamente lo joden con esto entonces ¿hasta qué punto? ¿hasta qué momento vamos a salir con este arbitraje paupérrimo que tenemos en el fútbol uruguayo? pasan todos los partidos muchachos ¿qué le pasa a la Asociación Uruguaya de Fútbol? porque después te lanzan comunicados de que los amenazan de que esto está bien no voy a entrar en ese tema pero me parece una falta de respeto a lo que acabamos de ver hoy con un Racing tirado arriba con un equipo de Atenas que se pasó defendiendo todo el partido porque ni siquiera atacó cero situaciones de gol tuvo en el partido de Atenas no tuvo ninguna no atacó lo único que hizo fue defenderse cuando tenés cuando Racing va a jugar contra otros rivales se pone en la bañadera y lo más triste con la calidad de jugadores que tiene Atenas porque muchos de ellos como por ejemplo Junior Arias y Bredos que son dos jugadores de primera división y nivel internacional entonces cuando viene un equipo a defenderse de esta manera no es que a ver cada equipo y cada técnico puede plantear el partido como se les plante el que te dije realmente uno no puede manejarles eso pero da bronca da bronca y da impotencia ver después como dicen ah no Racing los favorecen los penales como dijo la gente de Progreso o ah no porque Racing juega no muchachos nosotros no vamos al escritorio a ganar los partidos Racing hizo una muy buena primera rueda que lo posicionó primero lejos y el que tenemos más cerca es Atenas y el siguiente es hasta 12 puntos que juega hasta tarde que cerro ahora 13 pero a ver estas cosas a veces te rompen los ojos y te hacen analizar de forma sanguínea como nosotros en este momento Fermín y Amino estén viendo la sangre de verlo desde la cabina de lejos imagínense lo que estaban ahí en la mitad de la cancha tenemos mucho para analizar esta noche Enzo si muchísimo muchísimo para analizar perdón perdón que justo estaba silenciando el micrófono muchísimo para analizar para recalcar un poco el partido Juventud Cerro se suspendió el encuentro se va a jugar mañana a las 11 debido a lo que habíamos anunciado ese choque que tuvieron dos jugadores de Cerro el partido está suspendido mañana a las 11 van a estar jugando Juventud Cerro por el cierre de esta fecha número 17 una situación lamentable que pasó me parece muy sensato lo que está pasando lástima a los compañeros que se están yendo las piedras que van a tener que mover e ir mañana y va a trastocar un montón de transmisiones de colegas y nuestra mismo pero bueno estaremos mañana esperando el partido que nos concierne decime yo no sé si vos podés ver el video que voy a mandar ahora para que veas vos mismo lo que fue la mano de Cavalin no lo puedo meter en el tema de la transmisión porque si no nos terminan cortando pero es alevoso lo que vi yo lo que vio la gente de la jugada del penal mirá lo que es esa mano va a sonar feo pero me la acaba de mandar Fermín en la jugada y si tiene toda la razón del mundo bueno estamos culminando una transmisión más de Racing de esta manera saludar a los compañeros de Tenfield a Diego Miranda y a Oscar Velo que se están retirando acá de esta tarde hermosa 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 del Parque Palermo nos vamos nos vamos calientes realmente nos vamos calientes no pero es así tal el tema que vuelvo a repetir si Racing hubiera capitalizado lo que había generado por lo menos dos veces las capitalizaciones que hubiera generado esto no estaríamos discutiendo la mano sí está bien pero no con la intensidad que la discutimos Racing no jugó mal Racing jugó bien pero el tema que tenés a los rivales que se tiran atrás con la bañadera no me voy a quejar de cómo jueguen pero si quieren que por lo menos que levanten un poco el fútbol uruguayo dejen de poner la bañadera atrás demuestren y aparte como bien decís la calidad que tienen también los jugadores de Atena da para algo más no para tirarse atrás y empezar a aguantar el resultado a demorar en el primer minuto empezás a demorar para que los minutos pasen rápidamente entonces qué querés que te diga Racing también tiene que rever el tema de volver a convertir goles porque el año pasado es lo que nos faltaba y se lo pedíamos también a a Damián Santín sobre todo en la segunda rueda que Racing no metía goles este hubo un después bueno en la segunda rueda se despegó totalmente Viruta Vera que ahora lamentablemente está con la pólvora mojada se ve y ni tampoco Borosito este funciona el doble nueve pero no es que metan a Borosito al doble nueve cuando falten no sé veinticinco minutos de partido no pero que sí o sí que por lo menos este lo metan en el once inicial y ahí cambias un poco el partido porque te dejan romper los huevos con el tema de que el arbitraje es nefasto y ya está y no tenés ninguna complicación con el tema de la jugada sí Pablo Enzo nos vamos analizaremos esta noche esta noche nos vamos Fermín no sé si lo escucharon Fermín ¿Digio a dónde se iba? No perdona me fui re quemado además tenía la voz hecha percha Fermín imagínense cómo quedó ahora esta noche somos Racing Enzo vas a estar ¿no? Sí sí voy a estar ahí vamos a analizar no porque te digo que te digo que se quiere Fermín me parece que hoy meten el faltazo no va a estar Fermín vas a estar ahí quiero mandar un gran saludo a los invitantes a Oscar Velo que pararon a saludarnos acá a los compañeros de Tenfield para mí la mejor dupla que tiene Tenfield hoy por hoy mientras se retiran los jugadores de Atenas felices y contentos están subiendo al ómnibus contentísimos se van todos lo bueno es que se van todos en el ómnibus se van los hinchas los jugadores creo que un ómnibus solo les da para todos ellos vamos a estar analizando el partido contra la luz también así que bueno nos retiramos y nos reencontramos esta noche 20 y 30 con el gran partido entre Somos Racing ¿qué le parece? me parece bien gran partido dije el gran programa de Somos Racing muy bien muchísimas gracias a Pablo y Fermín buenas gracias esta noche buenas gracias muchas noches y te vas a quedar leyendo algún comentario algún mensaje sí vamos a estar leyendo los mensajes de la gente con el tremendo afano en el final del partido por parte de Nicolás Viñolo lamentablemente bueno lo dejamos en las mejores manos chau vamos arriba chau chau bueno saludamos a Nenur que nos pone los árbitros son horribles los peores de América pero el equipo no ayuda porque bien contra Proviso ganamos por dos penales y no por goles de jugado otra vez la bajada de Santini no sé si tan así porque hoy se vio a un equipo de Racing sobre todo en el segundo tiempo intentando buscar la rebeldía saludamos a Estela Macías a Jorge Derudi a Lourdes Echeverry a todo lo que nos escucharon por YouTube ahí saludamos también a los mensajes que nos están mandando vamos con todo para el segundo tiempo ya pasó ya pasamos saludos y abrazo grande de bolsor de cero saludos a la familia Céspedes Ruiz el trócoli se vio acá en Argentina saludos de Pleoter Neuquén y vamos arriba Racing saludos a la familia Céspedes Ruiz y terrible pena lo robaron es lo que nos dijeron bueno nos vamos eh ha sido un placer abrazo grande nos vemos en la próxima chau chau nació en Reducto creció en Sayago y nos enseñó en la escuelita de verde y blanco pura pasión pero tal piso